El Científico Loco en One Piece 01, 20 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 01 Año 38 del Calentario Celeste, Isla de los Dioses Aquí comienza una guerra épica destinada a pasar a la historia Los dos bandos son el Pirata de Rocks Conocido como el grupo pirata más fuerte del mundo Y el Cuartel General de la Marina Una subsidiaria del gobierno mundial Ambos bandos han invertido más de 100.000 soldados Y se han enviado casi todas las fuerzas de combate superiores Marine incluso ha cooperado con los Piratas de Roger Que también son grandes piratas Para enfrentarse conjuntamente al Pirata de Rocks En ese momento, soplaban fuertes vientos en la Isla de los Dioses Y la Tierra temblaba Las batallas entre innumerables hombres fuertes Hicieron que la isla se desmoronara y existía el riesgo de colapsar en cualquier momento Auge Un trueno en el cielo hizo un crujido en las nupes oscuras Y una figura enorme cayó del cielo Golpeando el suelo con fuerza para formar un gran cráter La enorme capa blanca de la justicia estaba hecha jirones y sangre roja brillante empapaba su cuerpo Las densas heridas parecían extremadamente horribles E incluso uno de sus brazos estaba roto Ese es, el gigante vicealmirante Udal Algunos de los soldados de la Marina ya habían reconocido la figura caída Y todos quedaron atónitos Era difícil imaginar que alguien pudiera matar a un gigante tan poderoso El vicealmirante Ja 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 ja, marines basura ¿Han visto lo poderoso que es el señor Tijerroar? Cuando los soldados de la Marina se sorprendieron Un tigre de casi 5 metros de altura con músculos explosivos cayó del cielo Y pisó la cabeza del gigante vicealmirante que intentaba levantarse El líquido viscoso rojo y blanco de repente fluyó por todo el suelo Vi que este tigre tenía forma humana Excepto por la cabeza de tigre en su rostro Era igual que un humano en otros lugares La única diferencia era que era mucho más fuerte que los humanos Rox Pirate, Tijerroar con una recompensa de 680 millones La mayoría de las personas que ven al tigre rugir en esta postura Pensarán que es la razón del despertar de la fruta del diablo de Zoan O la tribu de pieles que vive en Zoan Pero todos saben que el rugido frente a ellos no lo es Es un monstruo real, un monstruo creado por un loco Nunca ha comido fruta del diablo y no es peludo Su apariencia, su fuerza e incluso su vida fueron dadas por un científico loco Este tipo sigue tan loco como siempre Al otro lado de la isla, lejos del campo de batalla Un joven que vestía una bata de laboratorio blanca Ante ojos y cabello desordenado Y que parecía no haber descansado en mucho tiempo Miraba tranquilamente el campo de batalla con un telescopio Cuando vio a Tijerroar matando al gigante vicealmirante Mostró una sonrisa de satisfacción El nombre del joven es Luyu y tiene un alma que no pertenece a este mundo En su vida anterior, fue un científico que estudió genes biológicos Fue arrestado porque quería explorar la evolución última de la vida humana Y no dudó en utilizar personas vivas para experimentos Aunque esas personas vivas eran prisioneros condenados a muerte y criminales de otros países Después de todo fue un acto contra la humanidad Por lo que fue ejecutado en secreto Cuando despertó de nuevo, se había convertido en un huérfano que llegó a la isla Y luego fue adoptado por la iglesia de la isla Como la mayoría de los viajeros en el tiempo, naturalmente tiene su propio sistema Y el nombre del sistema es Sistema de Evolución Biológica Puede hacer que varias criaturas evolucionen a niveles superiores Según las necesidades del sistema y el conocimiento que se le haya dado Según el sistema, incluso los dioses pueden crearse siempre que las condiciones lo permitan En su vida anterior, debido a que estaba bajo una gran presión al realizar varios experimentos Ocasionalmente leía novelas de anime y cosas similares como Pasatiempo One Piece es un anime muy popular, por lo que, naturalmente, lo ha visto Solo porque lo ha visto, sabe que este mundo es bastante peligroso La mayoría del anime solo muestra el lado bello Pero cuando lo experimentes tú mismo, conocerás la oscuridad y la locura escondidas en las profundidades de este mundo No todos los piratas son aventureros como el protagonista Luffy El 99% de los piratas son codiciosos y pecadores Son escoria que vaga por el mar, demonios a los ojos de los civiles, que atacan pueblos y los masacran Los aldeanos son muy comunes aquí Cuando Luyu tenía 12 años, escapó porque su pueblo en la isla fue invadido por piratas Después de varias idas y vueltas, se unió al pirata de Rox Originalmente, Rox Pirate no aceptaba gente común como él Pero Luyu creó la primera criatura evolucionada con la ayuda del sistema cuando tenía 12 años Por lo que tenía cierto valor, por lo que hicieron una excepción y le permitieron unirse Pero Luyu no tiene ningún sentido de pertenencia a Rox Pirate Solo se unió para usar el poder de Rox Pirate para obtener el equipo y los materiales experimentales que quería Nombre. Luyu. Era. 22 años. Talento de evolución. Promedio. Recompensa de la evolución. Máxima actitud física de los humanos comunes Si quieres hacer un buen experimento, ¿cómo puedes hacerlo sin un buen cuerpo? Actualmente, la cantidad de niveles de productos evolutivos que tenemos Nivel de lobo 86, nivel de tigre 12 y nivel de fantasma 2 Elementos comprobables Transformación evolutiva de los anfibios Modificación evolutiva de organismos insectoides Transformación evolutiva de los mamíferos Punto 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 Transformación evolutiva de criaturas con superpoderes, aún no calificadas para aprender Transformación evolutiva de criaturas elementales, aún no calificadas para estudiar Evolución de la vida humana hacia la divinidad, no iniciada Al observar los densos planes de investigación en el panel del sistema Luyu no sintió dolor de cabeza, pero parecía entusiasmado Ya interesado en los experimentos, quería correr al laboratorio casi cada vez que abría su panel, especialmente el plan para que los humanos se convirtieran en dioses Sin embargo, también sabía que esto llevaría mucho tiempo El desbloqueo del plan experimental y el conocimiento proporcionado por el sistema le exigieron crear más Las criaturas evolucionadas de alta calidad A lo largo de los años, sólo ha creado el Tijerroar de nivel fantasma y de nivel intermedio No sabe cuánto tiempo llevará completar la tarea El padre de ese tipo debería estar cerca Envía a alguien a buscarlo y úsalo para contener al tigre El actual mariscal de la marina con en la retaguardia vio aparecer a Tijerroar Y inmediatamente les dijo a los otros vicealmirantes que lo rodeaban Casi todos en el mar saben que el padre de Uxiao tiene una recompensa de 832 millones Científico loco Luyu es un combatiente muy débil, con el poder de combate más bajo en rox pirate Uxiao sólo obedeció las órdenes de Luyu, por lo que atrapar a Luyu equivalía a someter a Uxiao Y no sólo eso, Luyu también es el único pirata marcado por el gobierno mundial como el mejor para capturar con vida Su valor es igual al de Vegapunk, quien afirma estar 500 años por delante del mundo en sabiduría Obtenerlo equivale a tener una gran cantidad de poderosos monstruos evolutivos en el futuro Ustedes, grupo de basura, también quieren atrapar a mi papá, hoy morirán todos en mis manos Uxiao, que tiene oído para las bestias, escuchó que Kong quería atrapar a Luyu Inmediatamente dejó escapar un rugido que se extendió por toda la isla Caminó hacia los vicealmirantes que querían irse Maldita sea, olvidé que la audición de este tipo es diferente a la de los humanos Kong secretamente tenía dolor de cabeza Luyu, que estaba lejos, al otro lado de la isla, usó el error de monitoreo del teléfono en Uxiao Para escuchar a Uxiao llamar a su padre nuevamente, y su rostro se oscureció de inmediato Bastardo, le dije que no lo llamara más papá, porque este tipo no lo recuerda Debido a que es una criatura creada por Luyu, todas las criaturas evolucionadas lo considerarán Una existencia parecida a un padre, pero Luyu realmente no está acostumbrado Él es un ser humano ¿Cómo le parece a una bestia llamar a su padre? Si personas desconocidas lo escuchan, definitivamente no pensarán mucho en ello AUGE Otra persona cayó de las nupes de tormenta en el cielo Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas sangrantes, no cayó al suelo como el anterior vicealmirante gigante En cambio, saltó en el aire con la ayuda de Monwalk y aterrizó sano y salvo en el suelo El hombre corpulento tenía unos cuarenta años, Garp en su juventud Frunció el ceño y miró al cielo El hombre que lo seguía flotó lentamente Con un rostro arrogante, aquí era claramente el pirata más cruel y poderoso del mundo actual, Rox de Hebel Garp, no eres rival para mí Rox tenía un rostro inexpresivo y miró fríamente el campo de batalla de God's Island Marine pagará un precio sangriento por esta guerra, y Rox Pirate eventualmente ganará la guerra Oye, ¿realmente te atreves a decir eso, Rox? Mira más de cerca el campo de batalla Pase lo que pase, estás en desventaja Garp resopló con frialdad y corrió hacia Rox nuevamente La isla volvió a temblar violentamente Gritar La enorme energía de la espada de repente desgarró la tierra desde el lado izquierdo y se dirigió hacia Tijerroar Que estaba a punto de lanzarse a una matanza Sintiendo el peligro, Tijerroar se cruzó de brazos y armamenta aquí lo poseyó y resistió directamente La energía de la espada que contenía un poder aterrador chocó con los brazos de Uxiao y explotó violentamente Y las personas y objetos a cien metros a la redonda fueron arrojados Un hombre con gafas y una espada larga saltó frente a Tijerroar Pequeño tigre, déjame ser tu oponente Silver Rayleigh, el vicecapitán de los Roger Pirates Esta vez los Roger Pirates están trabajando con Marine Roger y otros están lidiando con Kaido y Barba Blanca de Rox Pirate Viene a apoyar a Marine Rayleigh Un par de gafas de color rojo sangre se encendieron en el humo ondulante, y el rugido del tigre rugió desde el humo y dispersó los obstáculos que bloqueaban su visión Uxiao, quien fue atacado por Rayleigh, se enojó Pisó el suelo bajo sus pies y Uxiao atravesó el aire con un puñetazo y atacó a Rayleigh Auge Rayleigh levantó su espada para bloquear, y cuando la hoja de la espada y el puño se cruzaron, estallaron capas de ondas de aire El suelo bajo los pies de un hombre y un tigre apareció con grietas como telas de araña, que continuaron extendiéndose en todas direcciones Oye, este tipo de poder es comparable al de Bullet Eres realmente un monstruo La mano derecha de Rayleigh que sostenía la espada tembló levemente y sus pies comenzaron a moverse lentamente hacia atrás debido a la enorme fuerza del rugido del tigre Aunque había escuchado durante mucho tiempo que el científico loco de Rox Pirate había creado un monstruo poderoso, solo en el combate real me di cuenta del tipo de poder que poseía el oponente La Oxeno es un monstruo Los músculos de los brazos de Uxiao volvieron a hincharse y su fuerza volvió a aumentar Rayleigh no pudo sostenerlo y voló hacia atrás La Oci es la obra maestra más perfecta de mi padre, vete al infierno Desde su creación, Uxiao ha creído que es una criatura perfecta y una forma de vida más avanzada que otras criaturas Lo más molesto es cuando alguien lo llama monstruo frente a él Después del exitoso ataque, el rugido del tigre no le dio a Rayleigh la oportunidad de respirar Su cuerpo se convirtió en una imagen residual y continuó acercándose Bajo el ataque del rugido del tigre, que era como viento y lluvia Rayleigh solo pudo defenderse avergonzado por un tiempo, incapaz de encontrar la fuerza para contraatacar Informe, la fuerza de reconocimiento descubrió el escondite del pirata de Rox Lu Yu Mientras los dos bandos luchaban ferozmente, un soldado de la marina de repente llegó a Kong y le dijo que había encontrado a Lu Yu Los ojos de Kong brillaron y agarró con entusiasmo el hombro del soldado de la marina que vino a informar ¿Dónde está? En, en la ladera del extremo occidental de la isla de los dioses El soldado de la marina, que estaba un poco herido por haber sido atrapado, soportó el dolor y dijo Muy bien, déjame atraparlo yo mismo Ahora que la guerra ha alcanzado un punto álgido, no hay más mano de obra disponible para capturar a Lu Yu Por lo que él, el mariscal, solo puede hacerlo él mismo Pequeño tigre, Marine va a capturar a tu padre y ni siquiera reaccionas Ray Lake jadeo mientras luchaba por aguantar No creía que Uxiao no hubiera escuchado lo que dijo Kong, pero ¿por qué no parecía un poco preocupado en su rostro? ¿No se dice que Uxiao está más preocupado por la seguridad de su padre Lu Yu? ¿Por qué es diferente de los rumores? Ja 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 ja, padre les dará a todos una sorpresa Mi misión es matarte a golpes Uxiao se rió salvajemente y continuó atacando a Ray Lake como si su fuerza fuera inagotable De repente, comenzaron a aparecer heridas grandes y pequeñas en el cuerpo de Ray Lake Lu Yu, en el borde de la laguera, dejó el telescopio en su mano Cuando se enteró de que Kong vendría a arrestarlo en persona, no entró en pánico en absoluto En cambio, las comisuras de su boca se levantaron, como si estuviera esperando que viniera la otra parte A diferencia de la mayoría de los protagonistas de las novelas que poseen un talento de lucha incomparable El sistema les otorga una fuerza invencible, el talento de lucha de Lu Yu es terriblemente bajo Pensándolo bien, la calidad física de los viajeros en el tiempo es incomparable a la del mundo pirata Los civiles comunes son mucho más fuertes que los fuertes de aguamarina Solo puedo pensar en el guión de Lona o Tian En los últimos 22 años, Lu Yu ha intentado practicar diversas habilidades físicas y armamenta ki, pero con poco éxito Algunas cosas realmente no se pueden obtener con trabajo duro Entonces, hace 5 años, abandonó por completo la idea del ascetismo y dedicó más tiempo a experimentos biológicos Una vez que desbloqueara el genoma humano y permitiera que evolucionara, no habría necesidad de ganar fuerza mediante el ejercicio Y cambiaría naturalmente Poderoso Toca, toca, toca Pasos caóticos sonaron en el denso bosque al pie de la lalera Y Lu Yu ya podía ver docenas de soldados de la marina acercándose a él rápidamente Si jajajaja, Rox, ese loco de tu grupo pirata está a punto de ser atrapado ¿No quieres salvarlo? Garp, en la distancia, derribó a Rox con un puñetazo, se limpió la sangre de la frente y se rió Incluso en una batalla tan feroz, Garp aún puede detectar lo que sucede en la distancia, lo cual es suficiente para mostrar su fuerza Garp, por favor habla en serio Sengoku, que estaba al lado de Garp, jadeó y frunció el ceño, recordándole que no quería que Rox realmente tuviera la oportunidad de salvar a Lu Yu Sengoku, ahora almirante de la marina, ya tiene el comportamiento del general ingenioso en generaciones posteriores Él entiende que la importancia de Lu Yu para el gobierno mundial es tan importante como destruir al pirata de Rox Bueno, eso es muy largo Ya lo digo en serio Garp se frotó la cabeza y sonrió como un tonto Ante el ataque conjunto de Garp y Sengoku, incluso Rox se sintió incómodo La capa de su cuerpo se hizo jirones y la sangre fluyó por las comisuras de su boca Mirando en dirección a Lu Yu, Rox dijo fríamente Solo los fuertes merecen sobrevivir en este mundo Si muere, será solo porque es demasiado débil Nunca he tenido piedad de los débiles Es realmente de sangre fría Garp frunció los labios Después de decir eso, él y Sengoku se miraron y corrieron hacia Rox nuevamente Esta vez, el impulso explotó por completo y ninguna de las partes tuvo reservas A Rox no le importa Lu Yu, pero eso no significa que otras personas en Rox Pirate no se preocupan por él Una enorme garra de dragón sobresalió de las nupes de tormenta en el cielo Y un cuerpo de cientos de metros de largo apareció en el cielo Kaido, quien se transformó en un dragón Enfrentó los ataques del grupo Pirata Marina y Roger, Java, mientras gritaba en dirección a Lu Yu Niño Lu Yu Siempre que aceptes mi propuesta anterior, ¿qué tal si la OZI te salva la vida? No escuches a este estúpido dragón Mientras dejes que ese tipo Uxiao y mi madre tengan un hijo, puedo salvarte Charlotte Lin Lin también gritó para no quedarse atrás Barba Blanca, el segundo jugador más fuerte de Rox Pirate, no habló Simplemente miró de reojo en dirección a Lu Yu y dejó de prestar atención A juzgar por su comprensión de Lu Yu, aunque ese tipo es lamentablemente débil, tiene muchas formas de salvar su vida Como se atreve a exponerse abiertamente en el campo de batalla, debe estar seguro de que no correrá peligro Además, incluso si Lu Yu muere, no tiene nada que ver con él No le gusta el mal carácter de Lu Yu Para sus experimentos de mierda, este tipo no dudará en experimentar con civiles inocentes Es cierto que Barba Blanca es un pirata, pero todavía no comprende el comportamiento de Lu Yu Especialmente después de que detuvo a Lu Yu, las palabras de Lu Yu que se burlaban de él en persona todavía lo enojaban cuando pensaba en ello Ya que eliges convertirte en una escoria como un pirata, entonces deja de lado tu ridícula lástima Si realmente quieres salvarlos, entonces también podrías convertirte en un marine No muestres esta ridícula amabilidad frente a mí, lo hará Hacerme sentir muy mal Debido a esto, en Rox Pirate, la relación entre Lu Yu y Barba Blanca nunca ha sido buena Y básicamente no hay comunicación entre las dos partes En pocas palabras, dos personas quieren que el otro muera Lu Yu, te han rodeado Uxiao ahora está enredado con Ray Lake Será mejor que te rindas de inmediato Kong llevó a los soldados restantes de la marina a rodear la ladera donde se encontraba Lu Yu Y comenzó a persuadirlo para que se rindiera Kong no quería ser violento con Lu Yu hasta que fuera necesario Porque tenía miedo de matar accidentalmente a Lu Yu, que vestía una bata blanca Dios sabe si este tipo centró todos sus talentos en experimentos científicos En otros aspectos, es inferior a los soldados piratas ordinarios del nuevo mundo Es simplemente un bicho raro Rodeado de marine, Lu Yu parecía tan normal como si no tuviera miedo en absoluto Sonrió y miró a Kong Mariscal Kong, este debe ser nuestro primer encuentro Usted es mucho más joven de lo que pensaba HMPH, siempre escucho noticias sobre ti, este cabrón Si no hubiera recibido la orden, habría querido ejecutarte con mis propias manos ahora mismo Kong despreció la cortesía de Lu Yu Sabía quién era el joven y delgado Lu Yu frente a él, por lo que estaba particularmente resentido Solo se abstuvo de tomar medidas debido a la orden del gobierno mundial No digas eso Solo estoy siguiendo la tendencia de la época Los piratas deberían verse como piratas ¿Quieres que siga a los idiotas de Roger y viaje alrededor del mundo? Nadie entiende mis pensamientos La vida humana es frágil Solo la evolución continua puede alcanzar la eternidad El camino hacia la evolución es siempre difícil y requiere que innumerables personas busquen a tientas el camino hacia adelante Esas vidas muertas se convertirán en escaleras en el camino de la evolución Y los afortunados escalarán la montaña sobre sus cadáveres, así que todo lo que hago vale la pena Lu Yu abrió los brazos, levantó la cabeza y expresó sus ideas alocadamente Su rostro estaba distorsionado debido a su entusiasmo A los ojos de los demás, realmente se convirtió en un loco loco Atrapa a este loco y deja de dejarle decir tonterías Kong ordenó con impaciencia Ya no quería escuchar la voz de Lu Yu, solo quería completar la tarea lo antes posible ¿Eh? Parece que ustedes también son idiotas que no están de acuerdo con mis ideas Lu Yu, que se reía maniáticamente, de repente dejó de reír y dijo en tono frío Mantis fantasmas, no dejen a nadie con vida, mátenlos a todos ¿Qué? La respiración de Kong estaba estancada Solo entonces se dio cuenta de que la actuación de Lu Yu fue demasiado tranquila y completamente inconsistente con la inteligencia que recopilaron Este chico aprecia mucho su vida y nunca se pondría en peligro Gritar Kong estaba a punto de recordarles a los soldados de la marina que tuvieran cuidado Pero al momento siguiente sus pupilas se encogieron repentinamente, mirando a Lu Yu, que todavía sonreía locamente No Para ser más precisos, debería ser la sombra negra de Lu Yu reflejada en el suelo La sombra pareció cobrar vida y rastros de energía negra se extendieron desde la sombra, cubriendo casi instantáneamente a los soldados de la marina que corrieron hacia Lu Yu, preparándose para capturarlo Es como si se formara un laberinto en el espacio de 100 metros Las personas envueltas en energía negra no pueden ver la escena frente a ellos incluso si agitan las manos frente a ellos No es diferente de la ceguera Usa la vida de marine para crear magníficos fuegos artificiales para tu nacimiento Usa la sangre roja brillante como champán de la fiesta y mata a todos los que quieras Las comisuras de la boca de Lu Yu se curvaron formando un extraño arco y sus ojos oscuros brillaron de emoción El mundo pirata será testigo de otra de sus grandes obras maestras Formas de vida evolutivas parecidas a insectos Ghost Mantis Transformación perfecta Nivel Nivel fantasma intermedio Tiene el poder aterrador de destruir una isla Habilidad Sombra furtiva Ojos compuestos Campo de exterminio Movimiento de alta velocidad Extremidades afiladas Evaluación La segunda criatura de nivel fantasma de Host Con un corazón arrogante y emociones frías El rey de los asesinos Y permanece 100% leal a los que lo creó El mensaje de la criatura Soy un asesino de las emociones de Mo Maestro mataré a quien quieras Kong no sabía que era el aire negro que lo impregnaba Pero sabía que definitivamente no era algo bueno Por lo que inmediatamente gritó Todos, que no cunda el pánico, todos retrocedan Desafortunadamente, Kong no sabía que la energía negra esparcida por la Mantis Fantasma era el campo de exterminio Una vez que una criatura viviente Estuviera envuelta en él Los cinco sentidos disminuirían lentamente Y toda la persona se sentiría rodeada De una oscuridad sin fin Los soldados marinos que han perdido el sentido Son como mariposas atrapadas En una telaraña Solo pueden esperar desesperados a que el asesino En la oscuridad les dé un golpe fatal Se escucharon ruidos extraños uno tras otro en la niebla Y este sonido no le era desconocido a Kong No solo él, sino también la mayoría de los piratas y marines Estarían familiarizados con él Porque era el sonido de una espada cortando un cuello Cada vez que sonaba un sonido Kong sabía que le habían quitado la vida a un soldado de la marina Como mariscal de la marina Naturalmente no podía verlo Basta, viejo Kong rugió enojado y decidió correr directamente hacia la niebla No le importaba qué clase de monstruo había dentro Solo quería cortar en pedazos al asesino de los soldados de la marina ¿Realmente reduce la percepción? Cuando Kong entró en la niebla Inmediatamente notó los cambios provocados por el campo de exterminio Pero como el principal poder de combate de los marines Solo se sintió un poco incómodo El espeso olor a sangre penetró en las fosas nasales de Kong con el aire Haciendo que frunciera aún más el ceño ¡Guau! La hoja cortó el aire y emitió un silbido Kong, que cerró los ojos y soltó observación a que De repente abrió los ojos y su enorme puño inmediatamente condensó armamenta que Se dio la vuelta y se estrelló hacia atrás Hubo un fuerte golpe y Kong sintió que su puño golpeaba el arma del asesino Que se había acercado sigilosamente a él El tacto frío y la sensación de sangre húmeda y caliente eran inconfundibles Ghost Mantis no esperaba que la reacción de Kong fuera tan rápida Lo tomaron por sorpresa y voló hacia atrás Dos pares de extremidades anteriores que brillaban con una luz fría penetraron en el suelo y se arrastraron Y se arrastraron 100 metros antes de detenerse y mirar a Kong con una mirada penetrante Los ojos rojos al frente se iluminaron de rojo, y luego la figura desapareció lentamente en la niebla Es un asesino y la confrontación frontal nunca ha sido su forma preferida de luchar Él cree que utilizar el entorno circundante para asestar un golpe fatal al enemigo es la forma más eficaz de luchar Ahora que se ha puesto a prueba la fuerza de Kong, el siguiente paso es que el juego comience oficialmente El campo de batalla de la Isla de los Dioses La balanza de la victoria ha comenzado lentamente a inclinarse hacia Marine y los piratas de Roger Los futuros cuatro emperadores Kaido, Charlotte Lindling y Edward Neugate Que aún no han crecido del todo, todavía se muestran un poco reacios a enfrentarse a Marine, que está en plena fuerza Como capitán, Rox estaba rodeado por Garp, Roger y Sengoku y tenía poca capacidad para defenderse Solo pudo hacer todo lo posible para resistir, pero a juzgar por sus heridas, no pudo durar mucho No es sorprendente que la batalla de la Isla de Dios finalmente termine con la victoria de Marine Y el pirata de Rox, que una vez floreció, pronto será destruido Uchi Uchi Rox, que fue lanzado al aire nuevamente, ya no pudo aguantar Tenía las piernas débiles y casi se arrodilló en el suelo Afortunadamente, finalmente usó su arma para sostener su cuerpo Sin embargo, de las heridas en su cuerpo comenzaron a brotar una gran cantidad de sangre Toda la persona parecía miserable Como darse un baño de sangre Oye, en realidad perdiste Efectivamente, no eres el más fuerte Kaido, quien se convirtió en un dragón en el cielo, miró a Rox con indiferencia y habló sin ningún asombro Charlotte Lindling y Barba Blanca no dijeron nada De hecho, tenían sus propios planes en mente Incluso si Marine no hubiera atacado a Rox Pirate, habrían tomado medidas para separarse de Rox Pirate en el futuro Auge Justo cuando Roger estaba a punto de dar un paso adelante para matar a Rox, una sombra negra y rubia voló boca abajo en la distancia y de repente se precipitó hacia el campo de batalla, golpeando el suelo con fuerza Cuando el humo se disitó, Roger vio claramente quién era la figura en el suelo y gritó sorprendido ¿Rayleid? Jajajajaja, Rayleid, la OCI gana después de todo, hoy morirás bajo las garras de la OCI Antes de que Roger pudiera ayudar a Rayleid a levantarse, el enorme cuerpo de Uxiao cayó al campo de batalla, haciendo que la isla volviera de balancearse ¿Eh? Esta es la primera vez que Lao se te ve tan golpeado Debería ceder su puesto de capitán a su padre lo antes posible Después de que Uxiao aterrizó, vio las rocas de aspecto miserable En lugar de mostrar un rastro de asombro ante el capitán, abrió la boca y se burló de él Desde el momento en que fue creado, Uxiao escuchó a Lu Yu decir más de una vez que los reunidos en el Pirata de Rox eran un grupo de escoria del mar Son el tipo de criaturas que el mundo odia y desagrada Son sucios y despreciables A nadie le gustan excepto los de su propia especie Sus palabras estuvieron llenas de desprecio por los piratas de Rox Uxiao, que era exagerado por sus oídos y ojos, obedeció las palabras de su creador y, naturalmente, no estaba interesado en la gente de los piratas de Rox Incluso si la persona frente a él es su capitán nominal El pecho de Rox se agitó mientras hablaba en un tono rebelde Resultó gravemente herido y escupió otra bocanada de sangre Miró a Uxiao con ojos feroces y dijo Date prisa y ocúpate de ellos conmigo, de lo contrario moriré y tu padre no podrá escapar Pasado Garp, Roger y otros inmediatamente se pusieron alerta al escuchar esto Rox estaba al límite de sus fuerzas y no debía haber sorpresas No se preocupe, las lesiones de Rayleigh son todas lesiones en la piel y no ponen en peligro su vida en este momento Java de los piratas de Roger sacó a Rayleigh del pozo y lo inspeccionó antes de asentir con la cabeza a Roger Roger exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó esto Si Rayleigh estuviera realmente paralizado por Tijerroar, el asunto de hoy no sería tan fácil de resolver Al mismo tiempo, tuvo una nueva comprensión del poder de combate de Uxiao Sabía muy bien cuál era la fuerza de Rayleigh, pero aún así, Uxiao lo derrotó, lo que demostró que el monstruo Uxiao había vuelto a crecer La condición actual de Uxiao en realidad no es buena Su pelaje rojo y negro está cubierto de heridas cortadas por cuchillas Y hay dos heridas en forma de cruz en su pecho que son lo suficientemente profundas como para mostrar hueso y todavía están goteando sangre Especialmente la herida de espada desgarrada en su mejilla izquierda agregó una imagen aterradora a la ya feroz apariencia de Uxiao Pero no parecía importarle en absoluto sus heridas, todavía estaba vivo y coleando aquí Y aquellos que observaron con atención también pudieron descubrir que sus heridas se estaban recuperando lentamente Formas de vida evolucionadas de mamíferos Rugido de tigre Transformación perfecta Nivel Nivel fantasma, nivel intermedio creciente, que posee el poder aterrador de destruir una isla Habilidad Recuperación de carne y hueso, estallido de bestialidad, rugido intimidante, poder salvaje Evaluación Cuerpo perfecto, que posee la máxima fuerza Excepto por su falta de cerebro, es un guerrero y guardia natural Es una criatura imprescindible para las tareas domésticas y los asilos de ancianos El mensaje de la criatura es Castigaré a cualquiera que golpee mi padre ¿Eh? Al escuchar a Rox ordenarle, Uxiao se tocó la cabeza con sus patas peludas y miró a Rox como un idiota ¿Quién eres? Padre es el único en este mundo que puede darme órdenes, ¿Quién crees que eres? Después de decir eso, ante los ojos asustados y enojados de Rox, Tijerroar en realidad abofeteó a Rox, quien todavía estaba aturdido, volando con sus garras Este movimiento repentino hizo que ambas partes que peleaban en la isla de los dioses dejaran de pelear Y cada uno miró en estado de shock con la boca bien abierta Yo, no estoy soñando, ¿verdad? ¿El hermano Uxiao dejó boquiabierto al capitán? Ah, debería ser, correcto ¿Qué diablos está pasando? ¿No estamos en el mismo grupo? Quizás los fuertes tengan ideas diferentes a las nuestras Quizás esto esté ayudando al capitán Sin mencionar que los soldados de ambos lados quedaron estupefactos, incluso los marines y los piratas de Roger quedaron atónitos Si jajajaja, Sengoku, ¿viste que ese tipo realmente se atrevió a hacer esto? Si jajaja, Garp, que fue el primero en reaccionar, no pudo evitar reírse aunque sabía que se trataba de una ocasión seria Esta fue la primera vez desde que se unió a Marine que vio una escena tan interesante La tripulación no solo insultó al capitán, sino que también lo abofeteó, lo cual es realmente raro Sengoku y otros también quedaron estupefactos Lo que se dijo en la inteligencia era efectivamente correcto El rugido del tigre creado por ese lunático tenía un gran defecto en su mente Sin embargo, Sengoku, que pensaba con claridad, inmediatamente se dio cuenta de que aquella era una excelente oportunidad Sin decirle una palabra, activó el tipo de bestia de fantasía, Renren Fluid y la forma de Gran Buda Y lanzó una onda de choque con un aura destructiva hacia Rox Garp Sengoku, quien lanzó el ataque, no se olvidó de gritarle a Garp detrás de él Sabía Garp dejó a un lado su sonrisa, desplegó Monwalk y se acercó a gran velocidad Top Armamenta que cubrió Iron Fist y quería darle a Rox un golpe fatal Uxiao Bastardo, quiero que mueras El suelo bombardeado por la onda expansiva estaba hecho un desastre Y la figura llena de cicatrices de Rox se levantó de las ruinas en medio del humo y dejó escapar un rugido de ira sin fin Rox estaba realmente enojado Nunca había estado tan enojado incluso cuando estaba rodeado por Sengoku, Garp y Roger El comportamiento de Uxiao es sin duda una traición Frente a los traidores, siempre mantiene una infinita intención asesina Desafortunadamente, antes de que Rox pudiera causar problemas a Tijerroar, el ataque de Garp siguió de cerca El nombre de Iron Fist no es merecido La fuerza de Peac Garp en sí es superior a la de Rox, sin mencionar que Rox actualmente está gravemente herido Ante el impulso opresivo, Rox tuvo que apretar los dientes y levantar su espada para bloquear Auge Sin sorpresa alguna, el enfrentamiento entre Rox y Garp no pudo durar más de tres segundos Y su cuerpo volvió a salir volando como una bala de cañón La fricción de su cuerpo contra el suelo abrió un barranco y quedó tendido tranquilamente en el suelo Si no fuera por el leve subir y bajar de su pecho, muchas personas realmente habrían sospechado que Garp realmente mató a Rox a puñetazos Maldita sea, ¿quién envió las flores también? Esta es la primera vez que me encuentro con esto Tengo mucho pánico ¿Qué debo hacer? El campo de batalla cayó en un silencio sepulcral, e incluso Barba Blanca dejó lo que estaba haciendo, frunciendo el ceño y mirando en la dirección donde Rox cayó al suelo Ese tipo, realmente falló Barba Blanca sabe que Rox Pirate puede dejar de existir a partir de hoy, pero no se siente demasiado triste Básicamente, todos eligieron unirse a Rox porque admiraban su poder, pero ahora ha perdido Según dijo, los débiles no son dignos de vivir en este mar Este puede ser su mejor destino Además, después de seguir a Rox durante tantos años, también tiene sus propios deseos y sueños en su corazón, un sueño que otros consideran una broma La sangre roja brillante le nuló los ojos Los órganos internos de Rox fueron destrozados por el puñetazo de Garp Se sentía más débil que nunca ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que experimentaste un sentimiento tan impotente? ¿De pequeño? ¿Tal vez? Al final, no logró volverse invencible y aún así fue derrotado Incluso si fue derrotado, el fracaso fue un fracaso sin excusa alguna Estoy tan cansado, tal vez es hora de descansar Parpadeando, Rox miró al cielo con los ojos sin comprender y murmuró en voz baja Lu Yu, que había estado observando en la ladera, vio las rocas caer al suelo y dejó el telescopio en su mano con una sonrisa Chico patético, te dije antes que el poder humano es limitado y sólo se puede cambiar persiguiendo evolución continua Más fuerte, ¿por qué no puedes entender, idiota? Al unirse a Rox Pirate, Lu Yu una vez le contó a Rox su idea Quería experimentar en el cuerpo de Rox para poder cambiar los genes de su cuerpo y completar su transformación Pero el propio Rox no valoraba mucho las habilidades de Lu Yu y no sabía cómo experimentar con su propio cuerpo, por lo que lo rechazó directamente Lu Yu cree que si Rox hubiera estado dispuesto a aceptar su propuesta y completar su evolución, nunca habría terminado así hoy Por supuesto, a Lu Yu no le importaría si la evolución fallara y muriera Sería un honor para Rox contribuir a su gran experimento Pero el cuerpo de este tipo todavía tiene mucho valor Parece que tengo que usarlo Lu Yu tiene sus ojos puestos en el cuerpo de Rox De todos modos, la vida o la muerte son lo mismo para él Lo que necesita es el poder supremo contenido en el cuerpo de Rox La ladera todavía estaba envuelta en una niebla negra Y los gritos de los soldados de la marina antes de morir ya no se escuchaban desde el interior Solo se escuchaba el rugido de Kong de vez en cuando y los sonidos de su pelea con la Mantis Fantasma Se notaba por su voz que Kong estaba agitado No era muy bueno lidiando con un oponente como Ghost Mantis, que era extremadamente rápido y tenía un aura reservada Su traje blanco y su capa de justicia fueron destrozados por Ghost Mantis, que realizaba ataques furtivos de vez en cuando Y ni siquiera atrapó un pelo de la pierna de la Mantis Fantasma Ghost Mantis, no te preocupes por él, solo sígueme Lu Yu se paró en la ladera y gritó Y una criatura con forma de Mantis de unos 3 metros de altura con un exoesqueleto rojo emergió rápidamente de la niebla negra Las dos extremidades anteriores eran extremadamente aterradoras y ocupaban casi dos tercios del cuerpo Las afiladas hojas de las garras tenían pequeñas estrías y estaban manchadas con la sangre de cientos de soldados de la marina Dueño La Mantis Fantasma se acercó a Lu Yu, se inclinó respetuosamente y dijo maestro con voz muy rígida, pero podía escuchar su respeto por Lu Yu A diferencia de Hu Xiao, que tiene una personalidad arrogante y dominante, Gui Mantis rara vez habla y tiene una personalidad muy fría No hablará si puede y solo hace las cosas según las instrucciones de Lu Yu Es mucho más confiable que Hu Xiao Lu Yu acarició la cabeza extendida por la Mantis Fantasma Ve a la sombra La Mantis Fantasma que fue tocada por Lu Yu se sintió tan cómoda que sus alas envueltas en su espalda se extendieron y batieron Chirrió en voz baja y luego se convirtió en aire negro y se metió en la sombra de Lu Yu Esto puede proteger a Lu Yu en cualquier momento y en cualquier lugar Después de todo, es realmente débil y pueden matarlo a golpes si no tiene cuidado En cuanto a Kon en el campo de exterminio, es básicamente imposible escapar antes de que la niebla se disipe Y solo puede quedar atrapado temporalmente en el interior Kaido, sácame de aquí Rox, cuyos ojos estaban apagados, de repente vio a Kaido en forma de dragón en las nupes de tormenta en el cielo Originalmente tenía un deseo de muerte, como un hombre que se ahoga agarrando una pajita que le salva la vida Y gritó al cielo con sus últimas fuerzas Aún no ha fallado Mientras pueda salir de aquí, tendrá la oportunidad de volver a llegar a la cima Kaido no esperaba que Rox le pidiera ayuda algún día La enorme cabeza de dragón mostró una expresión de sorpresa, como si estuviera considerando si salvarlo o no No, no dejes que Kaido actúe Sengoku pensó que Kaido dudaba e ignoró la oportunidad de matar a Rox, por lo que envió otra onda de choque hacia Kaido Al mismo tiempo, le gritó a Garp que fuera y matara a Rox que ya no podía moverse Sengoku, estás buscando la muerte Kaido, que todavía estaba aturdido, vio que Sengoku no dudaba en tomar medidas contra él La boca del dragón se abrió y el aliento caliente del dragón cayó, chocando con la onda de choque dorada en el aire Hubo una explosión Todo el cielo parecía teñido de rojo con llamas rojas Las llamas del dragón rojo mezcladas con el poder restante de la onda de choque cayeron como meteoritos Algunos marines y piratas que no pudieron escapar gritaron y se convirtieron en cenizas, y sus cenizas fueron arrastradas por el viento Rox, tu malvada vida termina aquí Aquí Garp caminó hacia Rox, que yacía en el suelo, mirando al ex rey indiscutible del mar con un rostro inexpresivo, listo para comprender completamente su vida El ganador distingue entre el mal y la justicia, Garp Tarde o temprano entenderás esta verdad Un día pagarás un alto precio por la justicia que soportas Rox no tenía miedo de enfrentar la muerte, pero sonrió y dijo algunas órdenes Garp no entendió las palabras Deja de decir tonterías, mi justicia nunca será sacudida Justo cuando Garp estaba a punto de matar a Rox de un solo golpe, la voz de Luyu vino de repente detrás de él Disculpe, ¿puede dejarme matar a mi querido capitán? Monquei de Garp Las repentinas palabras le dieron a Garp, cuyo cuerpo estaba tenso, sin tiempo para pensar, y saltó en el aire para distanciarse de Luyu detrás de él Cuando vio quién era, Garp se preguntó ¿En realidad eres tú? ¿No dijo la inteligencia que no tienes talento para la lucha? ¿Por qué pudiste acercarte a mí en silencio? Durante la batalla, Garp había estado usando Observation Haki para observar su entorno y evitar accidentes Siempre que alguien se le acercara, lo notaría de inmediato Pero una existencia impotente como Luyu corrió detrás de él, pero no lo notó en absoluto, lo cual fue realmente extraño ¿Quién sabe? Luyu, que tenía las manos detrás de la espalda, sonrió, dejando a Garp con una sonrisa inexplicable, y luego miró a Rox que yacía en el suelo y se demoraba Capitán, me temo que nunca pensó que terminaría así ¿Este derecho? Tú, que te consideras una persona fuerte, solo puedes tumbarte en el suelo como un perro, mientras la persona que crees que es débil te mira ¿Cómo se siente? De alguna manera, al ver a Rox medio muerto, Luyu se sintió lleno de placer Nunca podría olvidar el terrible momento en que se unió por primera vez a Rox Pirate Aunque sabía que no tenía poder, siguió obligándolo a cometer actos de muerte Incluso la comida que solo podía comer eran hojas de vegetales podridas y mohosas, y fue golpeado por humildes piratas Si no hubiera sido protegido por criaturas evolucionadas, como persona común y corriente, como ser humano, no sabe cuántas veces ha muerto Su primera criatura evolucionada murió por esto Los humanos son criaturas con emociones complejas y siempre tienen emociones diferentes la primera vez Es más, Luyu siempre ha considerado a las criaturas evolucionadas que creó como sus propios hijos A partir de ese momento, a Luyu le molestaba todo lo relacionado con Rox Pirate, especialmente Rox como capitán Quiere crear su mundo ideal, un mundo gobernado por criaturas evolucionadas Ya sean piratas o marines, todos son obstáculos para su tierra ideal y deben ser destruidos sin dejar ningún rastro Ejem, ¿quieres matarme? Rox abrió los ojos débilmente y pudo escuchar la intención asesina en el tono de Luyu Puedes pensar que sí Luyu arqueó las cejas En realidad, la muerte no es el final sino el punto de partida Usaré tu cuerpo para crear otro tú, y él heredará tu poder y sobrevivirá La evolución de las formas de vida te dará más poder ¿No admiras el poder? Solo te estoy ayudando Mocoso, debería haberte matado directamente desde el principio Rox respiró hondo y rugió enojado, usando su cuerpo roto para lanzar el ataque final contra Luyu Por supuesto que entendió el significado de las palabras de Luyu Para decirlo sin rodeos, no le permitiría sentirse mejor incluso si muriera Y usaría su cuerpo para realizar experimentos repugnantes Como hombre fuerte con un corazón orgulloso, incluso si muriera, no permitiría que nadie lo insultara así A esta distancia, confiaba en matar a Luyu, quien le parecía una hormiga Frente al contraataque más fuerte del mundo, el rostro de Luyu estaba inusualmente tranquilo y solo miró fríamente el ataque que se avecinaba Mátalo, mantis fantasma Dijo Luyu con frialdad La oscuridad invadió y el aterrador asesino descendió lentamente a través de la noche La hoja fría y afilada atravesó la carne mutilada, y la sangre roja brillante salió disparada del cuello y se convirtió en amápolas sangrientas en el aire Con el sonido de objetos pesados cayendo al suelo, esta batalla en la isla de los dioses, que es digna de ser registrada en la historia, llegó a su fin en este momento Y. El calentario celeste tiene 38 años La isla de los dioses desapareció del mapa Pocas personas conocen los detalles específicos de esta batalla Marine afirmó que el pirata de Rox fue destruido por Marine El capitán Rox fue derrotado por Irón Fisgarp, y su cuerpo fue destruido y desapareció durante la batalla Desde entonces, el nombre de Marine Hero se ha difundido por todo el mundo En cuanto a los otros piratas famosos de Rox Pirate, como Barba Blanca, Charlotte Lindling, Kaido y otros piratas famosos, fueron mencionados brevemente y Marine no los describió en detalle Pero aquellos que estén interesados pueden descubrir que las recompensas por los grandes piratas se han disparado una por una Lo que demuestra que la era del caos no ha terminado y que es probable que sea el comienzo de la próxima era aún más caótica Luyu La recompensa es de 1867 millones Rugido de tigre Recompensa 1621 millones Mantis fantasma Recompensa 1324 millones Kaido Recompensa 2,163 millones Edward Neugate Recompensa de 2546 millones Charlotte Lindling La recompensa es de 1931 millones Y Estas recompensas por los restos del pirata de Rox han asustado a innumerables países civiles, dando a la gente la ilusión de que eliminar al pirata de Rox solo hará que el mundo sea más peligroso Por el momento, Baby Island, Rox Pirate se encuentra en una fortaleza en el nuevo mundo La mayoría de los restos del pirata de Rox se reunieron aquí, incluidos varios futuros reyes del mar Bueno, 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 Neugate, el capitán está muerto, ¿estás seguro de que no quieres casarte conmigo y dar a luz a un niño con la sangre más fuerte para volver a formar el grupo pirata más fuerte? Charlotte Lindling, que tenía unos 30 años, miró a Barba Blanca, que estaba sentada frente a la lápida de Rox bebiendo, riendo y extendiendo una invitación En ese momento, la tía no tenía el cuerpo gordo e hinchado que tendría en el futuro Con su figura esbelta y sexy y su cara bonita, seguía siendo muy atractiva para los hombres Pero Barba Blanca sabía quién era ella, por lo que se mostró bastante indiferente hacia ella, por lo que se burló Lo siento, a la Oxena le interesan los zapatos gastados como tú Si quieres tener hijos, puedes ir a Kaido Cállate la Oci, lo creas o no, te mataré Al ver a Barba Blanca traer el tema a sí mismo, Kaido se defendió enojado ¿Qué? A mí, Kaido, ¿me puede gustar la mujer que a ti no te gusta en Neugate? Lindling, esta chica, no sabe qué tipo de virtudes Cualquiera que se atreva a tomar el poder estará esperando que se le pongan las cabezas verdes Al verlos a ambos rechazarla con tonos repugnantes, Charlotte Lindling temblaba de ira Si no hubiera sabido que no era rival para Barba Blanca y Kaido, habría querido matar a estos dos bastardos ahora mismo Jijajajaja, Neugate, ya que rechazaste a Lindling, esta perra, ¿quieres unirte a mi grupo pirata? Si tú y yo unimos fuerzas, no es imposible incluso si queremos superar al pirata de Rox Una risa arrogante vino del cielo y un barco pirata flotando en el aire aterrizó lentamente La persona que vino no era otra que el león dorado Shiki, uno de los mejores luchadores del pirata de Rox original Que también era un pirata legendario Tiene ambiciones comparables a las de Rox y sueña con convertirse en el amo del mundo Pero sus invitaciones han sido rechazadas Esta vez obviamente fue el mismo resultado Barba Blanca miró al cielo y se negó directamente No tengo ningún interés en involucrarme en tus cosas malas Estoy aquí solo para llorar al Capitán Rox A diferencia de otros piratas, Barba Blanca es una persona muy cariñosa Lo que los piratas comunes y corrientes persiguen es poder, fuerza, mujeres y dinero Pero a él no le interesa nada de eso En realidad, a los ojos de muchos piratas, es un extraterrestre Como dijo una vez Luyu Hale Este tipo, Neugate, en realidad no es apto para ser un pirata Su carácter es completamente inconsistente con el de un pirata Creo que se dará cuenta de esto algún día en el futuro Pero el precio puede ser la muerte ¿Qué tipo tan terco? Shiki giró la cabeza y gimió insatisfecho Oye, ¿no te diste cuenta de que falta un tipo? ¿Por qué no vino el tipo que mató al Capitán Rox? Kaido miró a su alrededor y dijo con voz apagada Bueno, ¿Luyu es un niño? Mató a nuestro Capitán Este es un crimen imperdonable en el mundo pirata Podría haberse asustado y haberse escapado El juguetón Caidn de Charlotte Limblin Aunque los piratas son criaturas despreciables y desvergonzadas Hay una ley que no se puede infringir Es decir, no podrás atacar a tus compañeros en el mismo barco Mientras te atrevas a matar a tus compañeros Los piratas de todo el mar lo buscarán Sin mencionar que Luyu mató al Capitán Sin embargo, esta regla generalmente está dirigida a piratas comunes y débiles Y los piratas poderosos no la toman en serio Con suficiente fuerza en uno mismo Nadie se quedará inactivo y perseguirá a hombres fuertes en busca de un hombre A menos que piense que ha vivido demasiado Aunque Luyu es débil, la forma de vida evolucionada que creó es fuerte No hay garantía de que lo mate de un solo golpe Nadie quiere provocar a este loco Otros no respondieron cuando escucharon las palabras de Charlotte Limblin No le tenían miedo a Luyu, pero no se causarían problemas Rox ya estaba muerto, entonces, ¿por qué deberían vengarlo? Solo Barba Blanca, que estaba sentado frente a la lápida Mostró sus ojos y su brazo que sostenía la najinata se apretó ligeramente Limblin, si no encuentras un lugar para dar a luz No es bueno calumniarme aquí En ese momento, una voz familiar vino desde las sombras en la esquina Luyu, un hombre delgado que vestía una bata blanca Salió lentamente de la oscuridad con las manos en los bolsillos El Capitán Rox fue asesinado por Garp ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No has visto que Garp se llama héroe marino? Maldita perra, te atreves a calumniar a mi padre ¿Estás buscando la muerte? Dije Roar, que seguía de cerca a Luyu Rugió ferozmente a Charlotte Limblin ¿Qué dijiste, monstruo? ¿Por qué no te disculpas con tu madre? Dijeron insatisfechos los niños peróspero y katakuri Que seguían a Charlotte Limblin Mirando a Luyu y a O que se acercaban con hostilidad Charlotte Limblin ya había comenzado a tener hijos Y a formar un grupo pirata de estilo familiar durante este periodo La mayoría de los hombres poderosos del pirata de Rox Habían tenido relaciones íntimas con ella Había una cosa que a Luyu siempre le había importado Y era que Charlotte Limblin en realidad lo menospreciaba E incluso sedujo a Uxiao Aunque no le gusta la destartalada Charlotte Limblin El hecho de que no le guste no significa que pueda tolerar Que la otra persona lo menosprecie Es solo una cuestión de cara, ¿vale? Por supuesto, Luyu también sabe el motivo Lo que Charlotte Limblin quería era dar a luz a un niño Con sangre fuerte de un hombre fuerte Pero Luyu era un débil Así que, por supuesto, no la menospreciaban Pequeño diablo, ¿crees que el tío Tijerroar te comió vivo? Al ver que varios mocosos se atrevieron a hablarle así Uxiao abrió la boca llena de dientes afilados y lo amenazó Solo el adolescente Katakuri y otros se asustaron inmediatamente Por el rugido del tigre y se retiraron detrás de Charlotte Limblin Y luego se dieron cuenta de de qué tipo de existencia estaban hablando Charlotte Limblin protegió a su hijo Frunció el ceño y le dijo a Luyu ¿No te importa este tigre? Todos son niños, que se comuniquen y expresen sus sentimientos A Luyu no le importaba Kaidm Tan pronto como salieron estas palabras Incluso la boca de barba blanca se torció ¿Qué niño? ¿De quién es el niño que se parece a este? ¿De quién es el hijo que casi puede matar a Rayleigh de los piratas de Roger? ¿Está bien, Luyu, chico, qué estás haciendo aquí hoy? No creo que estés aquí para llorar al Capitán Rox Barba blanca no quería escuchar más tonterías de ellos dos Así que se levantó e interrumpió su pelea Y espero que entreguen el cuerpo del Capitán Rox Después de todo, él es quien cuidó de nosotros Permitir que lo entierren después de su muerte puede considerarse como una compensación Después de que Barba blanca terminó de hablar Kaido y otros también miraron a Luyu Querían ver si Luyu entregaría el cuerpo de Rox Después de todo, también vieron que Luyu parecía estar muy preocupado por el cuerpo de Rox Por lo que probablemente no lo entregarían tan fácilmente Efectivamente, Luyu miró de reojo a Barba blanca Ya enterré el cuerpo del Capitán Rox por ti Así que no necesito que te preocupes por eso, Neugate El propósito de mi venida hoy no es alcanzarte Después de hablar, Luyu dirigió su atención a Kaido ¿Cómo es? ¿Quieres cooperar? Kaido ¿Trabajando con Kaido? Al escuchar que Luyu quería cooperar con Kaido Barba blanca reprimió lo que quería decir a continuación y miró a Kaido y Luyu con confusión Lo mismo ocurre con Charlotte Linlin y Shiki, quienes centraron su atención en ellas Ambos son locos en el mar Uno es un científico loco con un fanatismo extremo por los experimentos humanos Y el otro es un loco trastornado que anda buscando la muerte todo el día Un loco no da miedo, pero dos locos que se unen para cooperar sí dan miedo Porque nadie sabe qué cosas impactantes harán los dos Aunque todo el mundo sabe que la locura suicida de Kaido es sólo para templar su poderoso cuerpo La gente común que se atreve a hacer eso es simplemente paranoica en busca de un poder poderoso Kaido no esperaba que Luyu contara el asunto en tal ocasión Sus ojos parpadearon y dijo con voz apagada ¿Las condiciones siguen siendo las mismas? Así es, siempre que aceptes mis condiciones, haré todo lo posible para ayudarte con lo que quieras Dijo Luyu con una sonrisa Estuve de acuerdo Después de un rato, Kaido asintió con la cabeza Tomaste una sabia decisión Al escuchar el acuerdo de Kaido, Luyu ya no pudo ocultar sus sentimientos Y se rió salvajemente Con su increíble cuerpo y su poder sanguíneo destructivo Junto con mi conocimiento, el monstruo que duerme en el abismo está a punto de despertar de verdad Tengo muchas ganas de que llegue ese día en el que el mundo entero temblará Barba Blanca no sabía de qué cooperación estaban hablando Luyu y Kaido Sólo podía sentir que estaban tramando algo terrible Y sus hermosas cejas se fruncieron profundamente Quería evitar que los dos cooperaran, pero no tenía una excusa adecuada Oye, Luyu, ¿por qué cooperas con Kaido? La Ozi también puede ser tu socio Golden Lion Shiki por un lado está muy insatisfecho De hecho, quiere tomar a Luyu como su subordinado Él conoce el valor de Luyu Dominarlo equivale a dominar un ejército compuesto por monstruos Después de descubrir la forma de vida creada por Luyu Shiki tenía una idea en mente, una idea que podría ayudarlo a dominar el mundo Tú Luyu miró de reojo a Shiki y negó con la cabeza Siempre siento que tu mente es un poco anormal Por lo que no cumples con mis condiciones de cooperación Luyu estaba diciendo la verdad Sabía que este tipo, Shiki, era realmente muy fuerte Pero su cerebro en realidad no era normal Incluso si sabes que no puedes hacer algo, aún así tienes que hacerlo Tomemos como ejemplo la rendición del futuro buen amigo Roger Fue solo al cuartel general de la marina, aunque sabía que había muchas posibilidades de que nunca regresara Por lo que aterrizó en la prisión imperial Luego de abandonar sus dos piernas y escapar, no pensó en mejorar su fuerza En cambio, se fue a cazar animales con un coeficiente intelectual feroz Desperdiciando más de 20 años en vano Era muy mayor cuando apareció de nuevo y fue realmente vergonzoso ser derrotado por Luffy Aunque Luffy en la versión cinematográfica probablemente incluso pueda luchar contra los Saiyajin Niño, ¿qué dijiste? El rostro de Shiki se oscureció ante el ridículo despiadado de Luyu Y las grandes espadas afiladas a Kuraten y de Aduod en su mano cortaron hacia Luyu como un rayo León dorado, basta, la Ozi Luyu no respondió, pero Kaido no pudo quedarse quieto y se paró frente a Luyu Su puño del tamaño de una cazuela aplastó la energía de la espada que venía hacia él Al ver que Kaido se atrevió a detenerlo, el rostro de Shiki se puso aún más feo y dijo con tristeza Niño Kaido, ¿quieres comenzar una guerra conmigo? Hace mucho que no me agradas, maldito león Déjame ver tu fuerza hoy Sosteniendo la maza gigante, Kaido corrió violentamente hacia Shiki Al principio no estaba de buen humor, así que se desquitó con Shiki Jijajajaja, entonces deja que la Ozi te cuente la brecha entre nosotros El rebelde león de oro nunca ha tenido miedo de luchar Después de usar león fluid, voló hacia el cielo para luchar con Kaido El sonido estremecedor de la lucha sonó de nuevo en el cielo sobre la isla Beibe El propósito de mi venida se ha logrado, así que lo siento a todos, me iré primero Espero conocerlos la próxima vez Luyu levantó la cabeza y miró la batalla entre Kaido y Shiki antes de levantarse y salir de la isla Al final, Barba Blanca no le pidió a Luyu el cuerpo de Rox, solo preguntó casualmente ¿Qué vas a hacer ahora? Este mundo lleva mucho tiempo corrompido y no me gusta mucho Quiero crear el mundo que quiero, seguir mis deseos internos y conseguir todo lo que quiero Ya sea poder, dinero o belleza, mientras lo quiera, lo saquearé El mundo siempre necesita un rey, ¿verdad? Luyu expresó su propósito sin ningún escrúpulo No tenía miedo de que los demás lo supieran, porque algunas cosas había que afrontarlas tarde o temprano Crea tu propia familia, ubícate en la cima del mundo y rompe todo el antiguo orden hasta que elimines todos los obstáculos frente a ti y asciendas al trono del vacío ¡Bulalalala, qué mocoso tan arrogante! Quizás entre nosotros, tú eres el único con mayor ambición Barba Blanca miró hacia el cielo y se rió En el futuro, tu ambición probablemente entrará en conflicto con muchas personas, incluido yo Entonces estaremos en lados opuestos No es un deber, es un deber La sombra de Luyu se llenó de energía negra, que lo envolvió y lentamente se coló en la sombra Dijo en el último segundo antes de irse No importa quién sea, mientras bloqueé mi camino, destruiré todo lo relacionado con él sin piedad A veces la vida es realmente frágil Neugate, espero que te cubrires 27 años en el calentario celeste Estalló otra gran batalla en la historia de los piratas Los piratas voladores del León Dorado Shiki se encontraron con los piratas de Roger en las aguas de Etuai Y la batalla entre los dos bandos estaba a punto de estallar Shiki una vez más le pidió a su buen amigo Roger que uniera fuerzas, pero Roger lo rechazó decisivamente Shiki es como un perro perdido que no acudió a la corte, y los dos bandos libraron una batalla trascendental Esta fue también la situación más peligrosa que los piratas de Roger jamás hayan encontrado, y casi fueron destruidos aquí En el momento crítico, estalló el aura de destino de Roger En el momento en que el grupo estaba a punto de ser destruido, de repente se desató una fuerte tormenta En el mar El mar arrasó con el fuerte viento y las olas que cubrían el cielo y el sol, y a su vez destruyó al grupo pirata volador En este punto se declaró la victoria final de los piratas de Roger en las aguas de Albor No mucho después, los piratas de Roger se encontraron nuevamente con los piratas de Barba Blanca en el nuevo mundo Y los dos organizaron en privado el enfrentamiento más poderoso entre los reyes piratas de la edad de oro Nadie conoce la victoria o derrota específica, excepto que la isla que sirvió como campo de batalla casi se derrumbó El aquí del conquistador que los dos estallaron hizo que el cielo gemiera y la tierra se agarietara Posteriormente, Barba Blanca y Roger tuvieron una conversación secreta durante varias horas Ha sido un momento lleno de acontecimientos Cuartel general de la Marina Marin Fendo, el mariscal de la Marina Kong se sentó en la oficina Y sintió mucho dolor de cabeza al ver la inteligencia que constantemente provenía de sus subordinados Noticias de New World Roger vuelve a estar en problemas Esta vez se enfrenta a Kaido de Beas Pirates El motivo del conflicto entre los dos bandos fue que Kaido quería ocupar a Nakumi como su base Y Roger decidió ir a la guerra con Kaido debido a su miembro de la tripulación, Kozuki Oden Primero León Dorado, luego Barba Blanca y ahora Kaido ¿Ese bastardo de Roger quiere arruinar el mundo por completo? Dijo con exhausto mientras se acariciaba la frente con irritación ¿Necesitamos nosotros, Marine, responder? Preguntó tentativamente un vicealmirante Espera un minuto Él, que se había vuelto cada vez mayor, levantó la cabeza con la información y preguntó Dado que Kaido va a luchar contra Roger, ¿ha aparecido su aliado Luyu, el líder de la Casa de la Evolución? Bueno, todavía no se ha encontrado ningún rastro de Luyu El oficial de inteligencia de Marine negó con la cabeza ¿No apareció? ¿Qué quiere hacer exactamente Luyu? Volvió a mirar la información que tenía en la mano y dijo preocupado Luyu y Kaido formaron una alianza hace más de 10 años porque alcanzaron ciertas condiciones Pero con el paso de los años parecía haber desaparecido Y Kaido siempre ha sido muy responsable ¿Cómo es que de repente llamaste la atención de Wano Kuni? Después de la batalla de la Isla de Dios, la mayoría de los piratas de Rocks formaron sus propios grupos piratas Luyu tampoco se sorprendió Aunque una vez dijo que Evolution House no era una organización pirata Cuando fundó Evolution House, nadie le creyó Marine también ha estado llamando a la Casa de la Evolución en nombre de los piratas Originalmente, la orden del gobierno mundial era arrestar en secreto a Luyu Pero hace 10 años, Luyu desapareció repentinamente del nuevo mundo Por mucho que rastrearon su paradero, no pudieron encontrarlo Kaido también fue muy anormal durante este periodo Este loco al que le gusta suicidarse se ha quedado en una isla del nuevo mundo y rara vez sale Los Marines están adivinando que están tramando los dos ¿Quieres decir que la guerra entre Kaido y Roger podría ser una señal de que ese loco Luyu reaparecerá en este mar? Kuni entendió rápidamente lo que quería decir Y sus cejas que originalmente estaban unidas casi se unieron Si este es realmente el caso, es posible que Marine también tenga que involucrarse en esta batalla La idea original de Kom era dejar que los dos grandes grupos piratas lucharan en el nuevo mundo No importa quien pierda al final, Marine siempre saldrá beneficiada, pero ahora parece que esto ya no es posible Porque tenía que saber si Luyu aparecería Lo que sucedió hace más de 10 años le hizo tener mucho miedo a Luyu Nadie sabe si Luyu, quien creó ese tipo de monstruo poderoso, seguirá teniendo éxito Una vez que siga creando, el mundo entero estará en peligro En su opinión, Luyu es un criminal más peligroso que Barba Blanca y otros Y debe ser atrapado si existe la posibilidad Roto Kom de repente se levantó y golpeó la mesa, luego miró a Sengoku Esta operación queda en tus manos Sengoku No te apresures a entrar en la guerra entre los dos grupos piratas Lo que debes hacer es observar desde afuera Siempre preste atención a si Luyu aparece en el campo de batalla Si aparece, busque oportunidades para arrestarlo Si es necesario, pueden matarlo en el acto Si, Mariscal Kong Sengoku respondió con un saludo serio Luego Sengoku subió al barco de guerra y comenzó a dirigirse al Nuevo Mundo Llevándose consigo a Garp, quien recientemente se había vuelto adicto a perseguir a Roger Y, bajo tierra en una isla en algún lugar del Nuevo Mundo El enorme instituto de investigación se encuentra escondido a cientos de metros bajo tierra Una gran cantidad de personas vestidas con uniformes blancos de investigación científica Están realizando diversas investigaciones con instrumentos y tubos de ensayo en sus manos Las jaulas en las paredes del laboratorio contienen innumerables bestias feroces e insectos raros E incluso hay humanos entre ellos En el laboratorio más profundo, hay un tigre lleno de músculos explosivos sentado en la puerta Es Uxiao en la casa de la evolución Lleva más de 10 años custodiando la puerta del laboratorio Luyu nunca ha salido desde que ingresó al laboratorio hace más de 10 años Todos los días la comida entra por el agujero de la puerta Nadie sabe qué está haciendo Luyu por dentro Crujido Uxiao, que estaba tomando una siesta, se despertó con el sonido áspero al abrir la puerta Estaba a punto de enojarse cuando de repente se dio cuenta de algo Uxiao abrió los ojos y se giró emocionado para mirar hacia atrás Padre, tú, finalmente has salido Otros en el laboratorio se sintieron atraídos por la fuerte voz de Uxiao y miraron al unísono Cuando la gente que estaba adentro salió, todos se taparon la boca con expresiones de asombro Si Uxiao no hubiera tenido una conexión espiritual con el creador que lo creó, casi no habría reconocido a Luyu cuando salió por la puerta del laboratorio La mitad del cabello negro que solía haber desaparecido, y lo que estaba cubierto bajo el cabello pálido era un cuerpo demacrado con el cuerpo encorvado y brazos arrogados como una momia Debes saber que incluso después de más de 10 años, Luyu todavía tiene menos de 40 años ¿Cómo pudo haber envejecido así, como si una ráfaga de viento pudiera romperle la columna? Rápido, Uxiao, envíame todas las formas de vida encarceladas en la base experimental Luyu agarró el brazo de Uxiao con sus manos secas y ordenó sin aliento Tenía miedo de tirarse un pedo si no hablaba Durante más de 10 años, ha estado experimentando con el cadáver de Rox, con la esperanza de crear una forma de vida evolucionada que se adhiera a la superficie del cuerpo Luyu sabe que su propia fuerza es demasiado débil Si quiere aparecer abiertamente ante los ojos del gobierno y de la marina, debe tener la capacidad de protegerse a sí mismo De hecho, Ghost Mantis puede esconderse en su sombra para protección personal, pero siempre hay excepciones No hay garantía de que algún día Luyu se encuentre con una situación inesperada y necesite que Ghost Mantis deje su sombra y salga a luchar contra el enemigo En ese momento se enfrentará al mundo pirata Se puede decir que el enemigo es impotente Uxiao inmediatamente volvió a sus sentidos después de quedar aturdido por un momento Se dio la vuelta y les rugió a los investigadores que quedaron atónitos en el acto ¿Escuchaste eso, malditas cosas? Date prisa y mueve toda la basura de la jaula a la casa de mi padre Si alguien es lento en el laboratorio, la Oc se te destrozará Los investigadores científicos que conocían la personalidad de Uxiao se asustaron de inmediato y rápidamente comenzaron a mover la jaula con la ayuda de los cuerpos evolucionados de nivel de lobo y de tigre Durante este periodo, varios de los que se movían lentamente fueron partidos por la mitad por las garras de tijerroar en el acto, y el olor acre de la sangre llenó el laboratorio cerrado Pero nadie se atrevió a decirle una palabra El cadáver que conservaba su temperatura yacía en el suelo mirándolos Después de que todos los sujetos experimentales fueron trasladados, Lu Yu levantó la vista, miró a Uxiao a los ojos y dijo solemnemente Mi experimento ha llegado al paso final No debe ocurrir un accidente Una vez perturbado, mi vida se interrumpirá, por lo que el problema de vigilando, te lo dejo a ti No te preocupes, padre Si alguien hace algún sonido más tarde, le aplastaré la garganta y le arrancaré la cabeza En la impresión de Uxiao, su padre nunca le había explicado algo tan en serio Si bien estaba emocionado de poder servir a su padre, también giró la cabeza y miró fríamente a los temblorosos investigadores científicos que se encontraban no muy lejos Algunos de los tímidos incluso se mojaron los pantalones Lu Yu asintió con satisfacción y luego entró nuevamente al laboratorio La puerta de hierro se cerró y Uxiao volvió a sentarse en el suelo, pero esta vez no tomó una siesta, sino que abrió sus pupilas más grandes de huevos y miró al frente La persona a la que apuntaba dejó de hablar e incluso dejó de respirar, por miedo a molestar al anciano En el laboratorio sellado, Lu Yu se tambaleó hasta la mesa experimental En la mesa directamente frente a él, yacía un cadáver corpulento con más de una docena de tubos insertados en su cuerpo Fueron los Rocks, muertos hace mucho tiempo Es realmente difícil imaginar qué método utilizó Lu Yu para evitar que el cuerpo de Rocks se descompusiera durante más de 10 años ¿Quién eres? Deja salir a la OCI rápidamente, de lo contrario te mataremos cuando rompamos la jaula Si, siempre que nos dejes ir, podemos ser tus subordinados y ayudarte a convertirte en el rey pirata ¡Oh! Los gritos de prisioneros y bestias resonaron en el laboratorio, amenazando y suplicando piedad Instintivamente sintieron que lo que sucedería a continuación podría no ser tan bueno para ellos Emociones inquietas echaron raíces en sus corazones y las palabras amenazadoras que pronunciaron fueron muy débiles ¿Una pieza? Lu Yu, que estaba a punto de actuar, no pudo evitar detener lo que estaba haciendo Si, es cierto, tú también quieres convertirte en el rey pirata, ¿verdad? Podemos ser tu equipo para ayudarte Mientras estemos aquí, tus posibilidades de convertirte en el rey pirata aumentarán enormemente Los prisioneros que pensaban que Lu Yu estaba interesado en esto gritaron emocionados Pero en sus corazones estaban pensando en matar al anciano cuando fuera liberado Jejeje, jajajaja, one piece, como si hubiera escuchado un chiste muy divertido Lu Yu se rió tan fuerte en el laboratorio que casi rompió a llorar Viejo, ¿de qué te ríes? Los prisioneros miraron a Lu Yu con extrañeza, sin entender qué tenía de gracioso lo que ellos y los demás decían Después de casi reírse, Lu Yu puso sus manos sobre la mesa experimental con una expresión sarcástica en su rostro Es solo un nombre ilusorio, y es algo de tan baja calidad De hecho, atrajo a tanta gente para arrebatarlo ¿Son todos iguales? ¿Estúpido? ¿Qué me puede aportar ese nombre? ¿Poder o dinero? ¿Por qué molestarse en luchar por algo que se puede tomar por la fuerza? Un rey nunca necesita la aprobación de los demás Cuando tienes el poder de aplastarlo todo, si dices que un mendigo es el rey pirata, ese mendigo es el rey pirata, y matas a todos los que refuta Si nadie se opone, entonces se convierte en falso ¿Crees que tengo razón? ¿Todos los de one piece? Los ojos de Lu Yu se volvieron fríos, mirar a los prisioneros en la jaula no era diferente de mirar a los muertos Bajo los fríos ojos de Lu Yu, los prisioneros ni siquiera tuvieron el coraje de refutar y solo pudieron quedarse allí sin comprender, sin saber, qué decir Está bien, inyectarás la última sangre en mi gran experimento La evolución está contigo Anímate por este momento histórico Después de girar el botón frente a la mesa experimental, se insertó un instrumento afilado en forma de jeringa en sus cabezas, encima de la jaula donde se encontraban los sujetos experimentales Durante un rato no se pudieron escuchar los gritos La esencia de la vida y la poción no Tres sufren un cambio cualitativo y el cuerpo energético se descompone con éxito La superficie del sujeto experimental no Uno comenzó a cambiar y la carne y la sangre se fusionaron En tres minutos, se comenzó a inyectar la medicina original de la evolución La aguja insertada en el cerebro del prisionero comenzó a extraer la esencia roja de la vida Cada prisionero y bestia comenzó a envejecer a una velocidad visible a simple vista Convirtiéndose en huesos marchitos y destrozándose en la desesperación ilimitada Los cambios en el cuerpo de Rox comenzaron a evolucionar gradualmente como pensaba Lu Yu Su cuerpo comenzó a derretirse en un charco de objetos negros y siguió retorciéndose, pareciendo cemento negro con vida Hija mía, es hora de que despiertes La gente común se moriría de miedo al ver esta escena, pero los ojos de Lu Yu estaban llenos de amor cuando miró esta sustancia negra Podía sentir que la materia negra ya estaba viva y había establecido una especie de puente cordial con su corazón Sabía que su experimento finalmente había tenido éxito Padre padre, el objeto negro emitió un sonido ligeramente infantil y la sustancia pegajosa tocó lentamente la mano de Lu Yu Parecía un niño actuando coquetamente con su padre Buen chico, a partir de hoy tu nombre es Venom Este no es un nombre aleatorio dado por Lu Yu, pero lo que creó es muy similar a la forma de vida parásita Venom en el mundo Marvel E incluso sus funciones son en realidad similares Forma evolucionada realista y super poderosa Veneno Transformación perfecta Nivel Nivel fantasma avanzado Tiene el aterrador potencial de destruir varias islas Habilidades Anfitrión parásito Transfiguración Arsenal de armas Devoración sin fin Cementerio Regeneración de alta velocidad Evaluación La primera forma de vida evolucionada avanzada de nivel fantasma de Ost Su corazón puro necesita los mejores esfuerzos de Ost para guiarlo Tiene un gran apetito y el talento para comerse todos los seres vivos Puede parasitar el cuerpo de Ost para ayudar en la lucha El mensaje de la criatura Papá, tengo mucha hambre Veneno, veneno, veneno Venom siguió repitiendo el nombre que le dio a Lu Yu Desde la confusión al principio hasta la felicidad después, el cuerpo de Venom se convirtió en innumerables pequeñas líneas negras que volaban en el laboratorio Las personas de corazón débil nunca podrán aceptar esta escena Déjame ver tu poder Lu Yu abrió los brazos y le dijo al veneno Fúndete en mi cuerpo y dame el poder que quiero El veneno volador se detuvo inmediatamente después de escuchar la orden de Lu Yu y se giró para correr hacia Lu Yu La escena era como si le arrojaran un gran charco de cemento negro El parasitismo se completó casi instantáneamente Lu Yu podía sentir que todas las partes del cuerpo estaban completamente envueltas y se sentía un poco frío No se sintió incómodo, pero sí muy fresco Una fuerza inimaginable se extendió por todas sus extremidades, y esta sensación de comodidad casi lo hizo gemir Juró que nunca se había sentido tan bien Se sentía como si una persona que había tenido sed durante varios días en el desierto bebiera agua helada y se sintiera indescriptiblemente feliz en todo el cuerpo Así, es como se siente el poder Lu Yu levantó el brazo y lo miró Era al menos de tres a cinco veces más fuerte que antes Parecía entender por qué tanta gente perseguía un gran poder Caminando hacia el espejo, Lu Yu miró más de cerca su apariencia actual Mide unos tres metros de altura y sus músculos son comparables a los de Tijer Roar La piel oscura con líneas rojas oscuras lo hace parecer particularmente malvado Los ojos escarlatas coinciden con la boca de abajo, donde puedes ver innumerables dientes afilados cuando la cierras Todo lo que puedo decir es un verdadero monstruo Es más guapo de lo que pensaba Lu Yu estaba muy satisfecho con su apariencia después de ser parasitado Estiró su larga lengua para lamer la comisura de su boca, pero debido a su falta de habilidad, incluso usó su lengua para lavarse la cara Bueno, probablemente no necesitaré agua para lavarme la cara de ahora en adelante Después de complacerse a sí mismo, Lu Yu estaba a punto de abandonar el laboratorio No podía olvidar su acuerdo con Kaido ¡Auge! La puerta de hierro salió volando y quedó soldada directamente a la pared Mi padre es genial, Uxiao rugió y se dio la vuelta para registrarse Lu Yu en forma de veneno salió de la pared y Uxiao sintió una fuerte sensación de peligro ¿Quién eres? ¿Dónde está mi padre? Aunque podía sentir que la cosa oscura frente a él tenía una gran afinidad con él, Uxiao aún preguntó con cautela Al mismo tiempo, los músculos de todo su cuerpo comenzaron a tensarse y condensarse, y atacaba cada vez que algo salía mal La evolución no es 100% exitosa Uxiao ha visto muchos productos irracionales y discapacitados que no lograron evolucionar, y tiene que lidiar con ellos Por lo que no está seguro de si Lu Yu tendrá éxito esta vez ¿Qué? ¿No reconoces a tu maestro incluso si te pones una capa de ropa? La sustancia negra en la cabeza de Venom se desarrolló, revelando la apariencia original de Lu Yu en el interior Padre, ¿lo lograste? Al ver que era Lu Yu, la postura de ataque de Uxiao se liberó de inmediato, rodeó a Lu Yu y preguntó con entusiasmo como un tonto Ah, lo logramos Ahora es el momento de que la casa de la evolución anuncie su regreso Dijo Lu Yu en broma, y luego miró a los asustados investigadores científicos no muy lejos Sus ojos parpadearon y dijo en voz baja Pero tengo mucha hambre Déjame comer primero Ubicado en las aguas de Wanokuni del Nuevo Mundo, fuertes vientos y enormes olas golpean el barco, haciendo que el barco se balancee y se vuelva peligroso Los piratas de Roger y los piratas de las bestias tuvieron una feroz batalla aquí por Wanokuni, y el campo de batalla ahora ha entrado en un escenario candente Los miembros de la tripulación son todos de primera categoría Como era de esperar, los piratas de Roger reprimieron por completo a los piratas de las bestias A excepción de Kaido, el capitán, sus hombres fueron derrotados casi en todo momento El desastre del incendio recién cosechado, las cenizas de la antigua especie Teranodon, fue severamente reprimido por Ray Lake, el vicecapitán de los piratas de Roger Bajo el violento manejo de la espada de Ray Lake, su cuerpo que cubría el cielo ya estaba cubierto de cicatrices y cayó del cielo a trompicones Y otro plaguetín, que tenía la antigua fruta Brachiosaurus, fue empujado al suelo y golpeado con fuerza por Bullet of the Roger Pirates Su gordo cuerpo era un objetivo vivo para Bullet, el mejor jugador de Taijutsu Fue inmovilizado contra el suelo y frotado todo el tiempo, sin causar siquiera ningún daño efectivo Capitán, ya no es posible Evacuemos rápidamente y recuperemos el lugar más tarde Jin, que cayó del cielo, volvió a su forma humana, agarrándose la herida y apretando los dientes, y le sugirió a Kaido En realidad, Jin no está de acuerdo con iniciar una guerra con los piratas de Roger ahora Los piratas de las bestias han estado acurrucados en la isla durante más de 10 años y no se han desarrollado mucho Mientras que los piratas de Roger han estado vagando por el mar para ejercitar su propia fuerza Los dos lados no están al mismo nivel Bullet volvió a golpear a Kim en el estómago Escupió una bocanada de sangre y rodó como una pelota desde la distancia hasta los pies de Kaido Cuando escuchó la propuesta de Jin de retirarse, rápidamente soportó el dolor severo y dijo Jefe, realmente no es posible Toda nuestra gente va a morir Será mejor que nos retiremos Kaido ni siquiera miró a sus dos hombres Sostuvo la maza gigante en su mano del tamaño de la palma de su mano y rugió hacia adelante, chocando nuevamente Con la espada occidental El sonido de crujidos de armas de hierro surgió desde el centro, y la enorme fuerza golpeó el cielo y rompió las nupes en el cielo en un pasaje a cientos de metros de distancia Parecía como si el cielo estuviera desconectado Niño, te daré una última oportunidad para dejar a No Kuni, de lo contrario los piratas de las bestias desaparecerán de este mundo hoy Roger mostró su sonrisa característica y miró directamente a los ojos de Kaido como un águila, con un tono innegable No seas tan arrogante, Roger Sintiendo que lo habían visto claramente, Kaido estalló en ira Los vasos sanguíneos de sus gruesos brazos parecieron estallar y empujó a Roger hacia el barco con fuerza Wano Kuni lo decidirá la Ocio y, ni siquiera tú, Roger, puedes quedártelo, te lo aseguro Kaido, con su cabello y barba ondeando al viento, luce salvaje con su cuerpo corpulento, expresando su posición sin piedad Jefe Kaido, el gordo Kim estaba a punto de llorar Si continuaba atacándola, su familia realmente sería aniquilada e incluso su vida estaría en peligro Kim bajó la cabeza y no dijo nada, pero sostuvo la empuñadura de la espada con más fuerza Sabía que no sería bueno seguir peleando, pero como el capitán al que admiraba lo dijo, solo había una pelea Si no pudiera luchar, simplemente moriría De todos modos, desde el día que eligió ser pirata, tuvo la conciencia de morir en la batalla ¿Realmente estás buscando la muerte, Kaido? Los ojos de Roger estaban medio cerrados y el aura asesina en su cuerpo era como una espada afilada que se disparaba directamente hacia el cielo Y el cielo gritaba pidiendo este poder La espada occidental apuntaba a Kaido, Ira y Lake, Bullet, Java, Kozukioden y otros miembros de los piratas de Roger Que eran mucho más poderosos que los piratas de las bestias corrieron hacia él Si no sucede nada inesperado, los piratas de las bestias serán derrotados En el buque de guerra de la marina a miles de metros de distancia, el admirante Sengoku siempre estaba prestando atención a la situación en el campo con un telescopio, buscando el objetivo Sengoku, ¿te has dado cuenta de que el loco de hace más de 10 años aún no ha aparecido? Garp a su lado se aburría mientras comía un paquete de Senbei y se quejaba Tal vez realmente pensamos demasiado Ese loco podría estar muerto Tienes que saber que no tiene poder, por lo que es muy posible que muera accidentalmente Sí ¿Crees que un personaje así moriría fácilmente? Sengoku dejó el telescopio y miró a Garp con los ojos en blanco ¿Puedes convertirte en un alto ejecutivo de Rocks Pirate con el físico de una persona común? ¿Cualquiera puede hacerlo sin una cierta cantidad de energía? Tanto el gobierno como el Marshall Cone desconfían mucho de ese loco, lo que demuestra lo extraordinario que es Ese tipo debe estar escondido en algún lugar y planeando algo dañino para el mundo Oye, todo lo que dices es correcto Garp bostezó aburrido y se sentó ¿Almirante Sengoku, entonces deberíamos tomar medidas? Parece que los piratas de las bestias van a perder Kuzan detrás de Garp preguntó a tiempo Durante esta operación, Kuzan y Sakazuki, varios talentos destacados de la marina, también fueron traídos aquí, con la esperanza de aumentar sus conocimientos No Sengoku hizo un gesto con la mano y se negó Nuestra tarea principal es simplemente capturar al loco de hace más de 10 años Si el loco no aparece, seremos sólo un espectador Usar piratas para consumir piratas es la forma que más ahorra tiempo y trabajo, no es así Después de decir esto, un destello de inspiración repentinamente apareció en la mente de Sengoku ¿Usar piratas para controlar a los piratas? Creo que este método es realmente bueno Es sólo que este método aún no es perfecto y debe esperar hasta perfeccionarlo cuidadosamente y encontrar una oportunidad adecuada antes de poder proponerlo ¿Almirante Sengoku, mire, qué es eso? Justo cuando Sengoku estaba pensando en el plan en su mente, los observadores en el buque de guerra de repente gritaron sorprendidos, como si hubieran visto algo extraordinario Sengoku rápidamente descartó los pensamientos en su mente y rápidamente tomó el telescopio y miró Sus ojos se abrieron ante esta vista ¿Qué es eso? En el caótico campo de batalla, una figura oscura galopaba desde la distancia Lo sorprendente fue que en realidad estaba corriendo sobre el agua ¿Oye, qué es eso? Los pequeños ojos de Kim bajo sus gafas de sol intentaron abrirse de par en par La apariencia de Venom estaba más allá de su conocimiento Aunque sabía que había todo tipo de razas extrañas en el mundo, nunca había visto una criatura tan extraña Era completamente negro y sin pelo, y su rostro extremadamente malvado incluso le hacía sentir palpitaciones Oye, Kaido, parece que estás en una buena situación Luyu saltó al barco de los piratas de las bestias y saludó con naturalidad ¿Quién eres si Kaido no ha visto a Luyu en más de 10 años? Luyu entró al laboratorio que preparó después de decir que necesitaba preparar algunas cosas, y ni siquiera él podía entrar para molestarlo Además, debido a que Luyu se había vuelto viejo y estaba cubierto de veneno, no reconoció a Luyu por un tiempo La tripulación de Roger también se detuvo al unísono y miró ese momento confundido La repentina situación los confundió, sin saber si se trataba de un enemigo o un amigo La sensación que proviene a esa cosa me hace sentir muy incómodo Rayleigh se tocó los ojos y dijo solemnemente Había luchado estrechamente con la criatura evolucionada Tijerroar, y el aliento de Venom le daba una sensación familiar ¿Qué? ¿Ni siquiera reconoces a tu pareja? Kaido se quitó el disfraz y vio claramente la apariencia de Luyu ¿Tú? ¿Eres Luyu? ¿Qué le pasa a tu cara? Aunque era un poco difícil de reconocer debido a su vejez Kaido reconoció a Luyu después de una cuidadosa observación Pero aún así se sorprendió de que su rostro pareciera el de un anciano En poco más de 10 años, Kaido y muchas personas no han cambiado mucho Es raro que Luyu envejezca tan rápido como él No importa Todavía queda algo de esencia vital en el laboratorio Mientras la tomes, te recuperarás rápidamente Luyu agitó la mano y dijo que no le importaba su apariencia actual Estaba tan emocionado que se olvidó de rejuvenecerse primero y luego de apoyar a Kaido Sí, jajaja, no importa lo que sea Cualquiera que esté con es mocoso de Kaido es un enemigo Así que mátalos a todos Roger no reconoció a Luyu en la distancia y, debido a su gran corazón Se rió a carcajadas, tomó su espada occidental y corrió hacia allí Este tipo de personalidad es muy similar a Luffy, el sucesor pelirrojo que encontró para él en el futuro Ambos son maestros muy nerviosos La única diferencia entre los dos es que Luffy no tiene el estilo despiadado de Roger Roger puede matar a todos los enemigos por sus compañeros y, aunque Luffy puede luchar por sus compañeros No se apresurará a matar a todos los enemigos Después de todo, lo que se transmite es un cómic apasionado y a los niños no se les puede enseñar cosas malas Después de recibir la orden de Roger, Riley y otros se propusieron nuevamente matar a Ki Aunque el número de piratas de Roger era pequeño, todos eran miembros de élite Los dos o tres grandes felinos y gatitos de los piratas de Kaido no fueron rival en absoluto y fueron rápidamente derrotados Jefe Kaido, siga mi consejo y huya primero Realmente no somos rival Kim todavía estaba observando a Lu Yu, pero cuando escuchó los gritos Se dio cuenta de que él y los demás estaban en una situación peligrosa y comenzó a persuadir a Kaido nuevamente Son hombres super fuertes que ya se han hecho famosos en todo el mundo Incluso uno de ellos, menos Kaido, puede infligir grandes daños a los piratas de las bestias Kim, que está más preocupada por su vida, finalmente se ha rendido Todavía quiere disfrutar de la vida y no quiere morir todavía Kaido, ¿este es tu subordinado? Es un desperdicio ¿Por qué no me dejas comérmelo? Lu Yu no le puso ninguna cara a Kaido y comenzó a burlarse de él directamente ¿De qué estás hablando, bastardo, auge? El furioso Kim fue golpeado por la maza de Kaido antes de que pudiera terminar sus palabras y salió volando Su gordo cuerpo voló sobre el agua y golpeó fuertemente la pared de la montaña Wanokuni Los escombros que cayeron enterraron a Kim, que estaba inconsciente Los piratas de las bestias restantes quedaron atónitos por el espectáculo de Kaido Incluso si no se retiraron, no deberían haber recibido un golpe tan fuerte ¿Qué pasaría si los mataran accidentalmente? Estúpido Kim miró fríamente a Kim enterrada y maldijo en voz baja Después de seguir a Kaido durante tanto tiempo, todavía no puedo entender el carácter de Kaido Como han dicho que no se retirarán, nadie puede hacer cambiar de opinión a Kaido Cualquiera que desobedezca sus órdenes merece ser golpeado Quien se atreva a decir algo como retirarse nuevamente, ¿quién será su destino? La Ozi no cree que ninguno de ustedes pueda resistir mi fuerza Kaido resopló con frialdad Entonces, déjame sentir por mí mismo el poder del futuro rey pirata Ignorando el problema de Kaido, Lu Yu rompió la tabla del barco con el pie y corrió hacia los piratas de Roger con su corpulento cuerpo cargado de una aura maligna abrumadora Quería sentir la fuerza de Roger y juzgar la comparación de niveles entre el máximo poder en el mundo pirata y su forma de vida evolucionada Y si nada más sale mal, Roger probablemente no vivirá mucho Para no dejar arrepentimientos, una batalla con el futuro rey pirata es inevitable Frente a Lu Yu que se acercaba a él, la barba en la comisura de la boca de Roger se curvó y la espada occidental fue inmediatamente cubierta por armamenta aquí Aunque no sé quién eres, ya que estás del lado de Kaido, debes prepárate para que te maten Te diré lo mismo otra vez, no te sobreestimes, Roger Arma Arsenal toma AUK Lu Yu estiró su brazo y su mano derecha se convirtió en un hacha gigante de doble cara ante los ojos asombrados de los demás Chocando con la espada occidental de Roger El aterrador poder del veneno tomó a Roger con la guardia baja, lo que le hizo retroceder unos pasos Tanta fuerza, probablemente no mucho más débil que Kaido Roger, quien estabilizó su cuerpo, perdió su sonrisa cínica y finalmente se puso serio Kaido en el barco no pudo entender por qué Lu Yu dijo que Roger era el futuro rey pirata Luego sacudió la cabeza y comenzó a actuar Su objetivo era Ray Lake, Bullet y otros La guerra entre los dos grupos piratas comenzó de nuevo con la incorporación de Lu Yu Pelear en el mar tiene una gran ventaja para Kaido Debido a su físico especial, no hay gran problema incluso si cae al mar Kaido Ve y destruye el barco de Roger, o serás derrotado por un grupo de personas Lu Yu, que estaba enredado con Roger, se tomó el tiempo para darse la vuelta y gritar Solo después de luchar contra Roger, Lu Yu entendió por qué se convirtió en el rey pirata Con su capacidad para escuchar todas las cosas y su super habilidad con la espada, Lu Yu todavía se mostraba un poco reacio a lidiar solo con Roger Si quieres derrotar a Roger, solo puedes distraerlo de la batalla Con la importancia que Roger concede a sus compañeros, definitivamente optará por rescatarlos ¿En cuanto así sería demasiado despreciable hacerlo? No bromees, luchar no es un juego de héroes Siempre que puedas ganar, todos los métodos sucios eficaces se pueden utilizar de forma razonable ¿Por qué debería Lao Tse escuchar tus órdenes? Kaido se convirtió en un dragón verde y se elevó hacia el cielo La boca del dragón rugió de insatisfacción y el cálido aliento del dragón obligó a Ray Lake, Bullet y otros a retroceder Después de pensarlo, hizo lo que dijo Lu Yu Integridad verbal y física típica El enorme cuerpo del dragón verde encontró la oportunidad y se dejó caer en el mar En medio de las expresiones de asombro de los piratas de Roger y los piratas de las bestias Kaido entró al agua y chapoteó en una enorme ola No, de ninguna manera, ese tipo va a... Buggy, que se encontraba en el barco, se aferró al poste y miró hacia el mar mientras temblaba Tuvo un muy mal presentimiento Ni siquiera le teme al agua de mar ¿Se puede decir que es un monstruo digno de ser la criatura más fuerte? El joven Shanks murmuró para sí mismo con voz solemne La batalla de hoy tuvo un gran impacto en su joven mente El enfrentamiento entre los principales expertos del mundo estaba más allá de su aceptación Era realmente inimaginable que este fuera el poder destructivo que los humanos pudieran desatar Hubo un fuerte golpe Oro Jackson de los piratas de Roger fue golpeado por Kaido desde el fondo del mar y voló hacia arriba ¡Ah! ¡Ayuda! Capitán Roger El tímido Buggy estaba tan asustado que derramó lágrimas Solo pudo agarrarse al poste del barco y gritar, esperando que Roger pudiera salvarlo Pero aún no había terminado Kaido, que había chocado con la nave espacial, levantó la cabeza y el aliento caliente del dragón se condensó nuevamente en su boca Quería destruir por completo al Oro Jackson No podemos dejar que Kaido continúe, détenlo rápido Roger esquivó el ataque del Wii U, saltó a la tierra de Wano Kuni y gritó en voz alta No era una persona capaz y no tenía una buena manera de afrontar esta situación Pero todavía hay gente en los Roger Pirates que puede resolver las dificultades actuales Descendiente del diablo Douglas Bullett, un usuario con habilidades de frutas sintéticas Resopló después de escuchar la orden de Roger y empujó a la gente que bloqueaba el camino hacia el frente En el momento crítico cuando el aliento del dragón estaba a punto de aniquilar a Oro Jackson La fruta sintética se activó, y su mano derecha usó su habilidad en el aire Y Oro Jackson voló hacia la bala como atraído por una mano invisible En el momento en que estaba a punto de impactar, agitó repentinamente su mano derecha Y el Oro Jackson aterrizó suavemente en el mar Excepto que la plataforma quedó muy desordenada debido al impacto, no hubo daños Está, está guardado Ese lunático Bullett puede ser bastante confiable a veces El tripulante en formación Buggy yacía débilmente boca arriba en la cubierta y jadeaba en busca de aire En ese momento, realmente pensó que iba a morir ¡Pala! Kaido, cuyas acciones fueron obstaculizadas, miró a Bullett con enojo La intención asesina en sus ojos casi tomó fida ¡Realmente mereces morir! Al ver que su barco estaba a salvo, Roger finalmente se sintió aliviado y luego continuó gritándole a Bullett El barco queda en tus manos, pero no dejes que ese loco Kaido destruya nuestro tesoro El rebelde Bullett solo obedeció sus órdenes desde que fue derrotado por Roger Juró que tarde o temprano derrotaría a Roger, por lo que aceptó fríamente a pesar de que estaba muy descontento Te ves muy fuerte, deja que el tío Uxiao sea tu oponente Justo cuando Bullett acababa de usar la fruta sintética para fusionar las cosas circundantes en su cuerpo Para formar un mecha gigante que quería aplastar a los piratas de las bestias Un rugido de tigre estremecedor sonó desde atrás Fuertes ondas sonoras acudieron los alrededores Los piratas de las bestias y los piratas en formación más débiles en el barco de Roger se taparon los oídos y gritaron Bullett, que estaba en el centro de la onda sonora, sintió como si sus timpanos fueran a estallar Antes de que pudiera mirar atrás, un puño golpeó su cabeza desde el aire La fuerza aterradora aturdió a Bullett y voló hacia atrás como una bala de cañón La mayor parte de la armadura fusionada de su cuerpo se cayó debido al impacto en el camino ¿Tijer Roar? ¿Por qué está él aquí? Roger reconoció a Uxiao, quien casi mata a Rayleigh de un vistazo Dado que aparece aquí, eso significa que Luyu también está aquí Inconscientemente miró a Luyu, que todavía lo enfrentaba Es tan triste que recién ahora me hayas reconocido, Roger El venenoso Luyu sonrió con una sonrisa aterradora No esperaba que fueras tú Pensé que ya estabas muerto Roger quedó atónito por un momento y luego rápidamente recuperó la compostura Le dijo fríamente a Luyu Un monstruo es de hecho un monstruo Pensé que eras repugnante hace más de diez años, pero ahora te has vuelto aún más repugnante Aunque a Luyu no le importaban los insultos de otras personas Todavía lo hacía sentir incómodo cuando Roger decía estas palabras ¿Cómo te atreves a llamarte repugnante a pesar de que eres un cabrón? Roger, no te consideres demasiado noble Sus brazos se convirtieron en garras gigantes Y Luyu rugió y lo mató, con la plena intención de hacer pedazos a Roger Maldita sea, te voy a aplastar bastardo Bullet, que se desplomó en el suelo, sacudió la cabeza y se levantó del suelo Cuando se dio cuenta de que estaba siendo atacado, se volvió loco Armamenta que cubrió todo su cuerpo, como un dios de acero de la guerra Bullet pisoteó el duro suelo y corrió hacia el tigre Su impulso al galope asustó a todos Gaal, tengamos un enfrentamiento entre hombres Frente al violento Bullet, Uxiao no sólo no mostró timidez Sino que también se rió con entusiasmo Cubiertos con el mismo armamenta que Los terroríficos músculos comenzaron a hincharse y el ya corpulento y majestuoso cuerpo volvió a ser más alto A Uxiao, famoso por su fuerza, nada le gusta más que batirse en duelo con maestros físicos como Bullet La pelea de puño a cuerpo lo hace sentir muy feliz El dolor físico no le dará miedo, pero estimulará su ferocidad Los dos guerreros de acero siguieron lanzando fuertes golpes a velocidades súper rápidas Y el sonido del impacto en la carne hizo que muchas personas tragaran saliva inconscientemente ¿Qué clase de monstruos son estas dos personas? La gente común probablemente sería destrozada si recibieran un puñetazo de ellos Pero en realidad los dos se golpeaban sin parar ¿No sienten dolor? Bullet, déjame ayudarte Java sintió que no podía seguir así por más tiempo e iba a ayudar a Bullet a lidiar con Uxiao Justo cuando estaba a punto de irse, una luz fría brilló en la sombra bajo sus pies Y un cuchillo en forma de zigzag descendió de la oscuridad y cortó hacia la garganta de Java ¿Cuándo? Sintiendo el peligro, Java rápidamente levantó su hacha gigante para bloquear Cuando vio claramente lo que salía de la sombra, sus pupilas se encogieron La mantis fantasma de la casa de la evolución Hostiles, despejados Ghost Mantis todavía tenía muy pocas palabras, pero el significado de lo que dijo se expresó con mucha precisión Suismo vio a gran velocidad y se transformó en innumerables imágenes residuales que comenzaron a asediar a Java desde todas las direcciones Incluso la liberación de Observacion Aki por parte de Java no pudo localizar completamente a la mantis fantasma Por lo que sólo pudo confiar temporalmente en su excelente intuición de combate para defenderse Maldita sea, ¿cómo pueden estos monstruos tener una fuerza tan aterradora? Java, que hacía girar su hacha en defensa, apretó los dientes y se quejó Su estilo de lucha no era bueno para lidiar con la mantis fantasma, que se especializa en asesinatos En poco tiempo, aparecieron grandes y pequeñas heridas cortantes en su cuerpo Debido a que la mantis fantasma tenía pequeñas estrías en sus extremidades anteriores Las heridas de Java eran sangrientas y sangrientas, y un dolor severo invadió su cerebro Ghost Mantis, que estaba a punto de aumentar sus esfuerzos para matar a Java De repente sintió una gran energía de espada detrás de él Una sensación sofocante de peligro mezclada con el poder de estrangulamiento Sombra furtiva Sin dudarlo, Ghost Mantis se escondió inmediatamente a la sombra de Java En el momento en que desapareció, el área donde se encontraba ahora estaba envuelta en energía de espada Y el suelo estaba cortado con innumerables marcas de espada desordenadas Jajatilde jajatilde muchas gracias, Rayleigh Fue Rayleigh quien ayudó a Java Decidió tomar medidas con decisión cuando vio que Java no podía aguantar Somos socios, así que decir gracias sería una falta de respeto Rayleigh agitó la mano con indiferencia y dijo Java estaba a punto de decir algo cuando otra ráfaga de aliento caliente surgió desde arriba Y ambos saltaron y se alejaron al mismo tiempo El aliento de calor que puede rivalizar con la temperatura del magma Golpeó la tierra Wano Kuni en forma de rayos provenientes de la boca de Kaido El aliento del dragón de llamas abrasadoras comenzó a derretirse en el momento en que tocó la tierra Formando una lava líquida Es tan peligroso que ese tipo, Kaido, se ha vuelto más fuerte Después de mirarse, Rayleigh y Java comenzaron a atacar a Kaido desde ambos lados Con la ayuda de la mantis fantasma de vez en cuando, los dos no podían llevarse bien en absoluto Mientras hubiera suficiente tiempo, la derrota sería cuestión de tiempo Por otro lado, la batalla entre Luyu y Roger también llegó a un momento crítico Y ambos bandos mostraron fuego real Roger confía en su habilidad con la espada y en escuchar las voces de todas las cosas Tanto para el ataque como para la defensa, lo que hace que sea extremadamente difícil luchar contra él Y Luyu confió en la regeneración de alta velocidad de Venom y su poder supremo para atacar como loco independientemente de sus heridas Nadie pudo hacer nada por un tiempo La persona malvada que ayudó a Kaido en realidad quiere apoderarse de mi ciudad natal, Wano Kuni Así que yo, Kozuki Oden, te decapitaré para asustar al mundo Justo cuando Luyu y Roger estaban peleando ferozmente Un hombre que vestía un taparaboz con una voz extraña corrió desde la distancia y corrió hacia Luyu con dos cuchillos ¿Quién diablos eres? Sal de aquí Luyu, que estaba concentrado en luchar contra Roger, notó que alguien lo cortaba con un cuchillo Levantó la mano con impaciencia y trató de alejar a la persona, pero falló en un movimiento poco común Levantó la vista y vio una espada de tres pétalos incrustada en su brazo ¿Esta espada es, el llama de la espada de los veintiún grandes cuchillos? ¿Entonces eres el esclavo de Kozuki Oden con dos apellidos? Al verla en Demon Sword, Luyu supo quién era este hombre extrañamente vestido Era el padre de Momonosuke, a quien más odiaba en One Piece, Kozuki Oden Oye, originalmente no estaba muy interesado en Harkuli, pero como es tu ciudad natal, debo ponerlo frente a ti y destruirlo Una sonrisa malvada apareció en los labios de Luyu y no podía esperar a ver la dolorosa escena de Kozuki Oden Además, ¿no es normal que los piratas roben cosas? Si no robas cosas, ¿sigues siendo pirata? De todos modos, todos en el mundo piensan en él como un pirata, así que ¿por qué no seguir sus deseos y él les dirá a todos lo que debe hacer un pirata? Explosión La espada llama chocó con la espada gigante transformada en la mano derecha de Luyu Aunque no quería admitirlo, Luyu todavía estaba sorprendido por la fuerza de Kozuki Oden Es digno de ser una existencia que pueda derrotar a Kaido que aún no ha alcanzado su punto máximo El poder del corte por sí solo es demasiado para que la gente lo maneje, Kaido está realmente avergonzado en el último manga Pensándolo bien, si no fuera poderoso, Barba Blanca y Roger no lo habrían reclutado como miembro de la tripulación, y eso habría dejado una cicatriz indeleble en Kaido El espacio sobre Wano Kuni fue sacudido Una persona común y corriente nunca se beneficiaría de una pelea con Kozuki Oden, quien sostiene la Endemon Sword Desafortunadamente, se enfrenta a Luyu, una forma de veneno con regeneración de alta velocidad El lugar donde fue cortado Luyu se recuperó en un abrir y cerrar de ojos Ante los ojos sorprendidos de Kozuki Oden, la boca de Luyu creció a un nivel increíble y mordió a Kozuki Oden con fuerza Se reveló una escena aún más horrorosa que la de un ligre Kozuki Oden, que era el objetivo, incluso podía ver la saliva que conectaba los dientes en la boca de Luyu ¡Mierda! Kozuki Oden, quien ha estado expuesto a la educación de Inyo desde la infancia, no pudo evitar maldecir cuando vio esta escena Por un momento, quedó atónito en el acto y no supo qué hacer a continuación ¡Apártete del camino rápidamente! En el momento crítico, Roger se paró frente a Kozuki Oden La espada occidental se mantuvo en posición vertical para detener a Luyu Y la boca llena de dientes afilados estaba al alcance de la mano De repente, Roger tuvo un poco de suerte de que Luyu no tuviera mal aliento De lo contrario, habría muerto asfixiado incluso si no se lo hubieran comido Lo siento mucho, Capitán Roger Como samurái, perdí la cabeza durante la batalla Lo siento mucho Kozuki Oden recobró el sentido y se disculpó vergonzosamente Roger le dio unas palmaritas en el hombro descuidadamente Sí, jajajaja, ¿de qué estás hablando? Oden, eres el miembro de mi tripulación, Roger ¿Están ustedes dos demasiado felices demasiado pronto? Luyu, que no tuvo éxito en su ataque, rugió violentamente Sus ojos escarlata emitían constantemente una luz fantasmal Como un fantasma maligno que sale del infierno La intención asesina concentrada era como la nieve que cae en el frío invierno Y el frío cortante se podía sentir desde una gran distancia Roger y Kozuki Oden estaban listos para atacar al mismo tiempo Jardín del mausoleo Luyu insertó sus manos en el suelo de Wanokun y bajo la mirada sorprendida de todos Debajo del suelo donde otros no podían ver Las manos de Luyu en forma de veneno se convirtieron en líquido Y comenzaron a extenderse en todas direcciones Al igual que las ramas y hojas de un árbol Con Luyu como el punto central del árbol Se extendieron por completo y pronto se extendieron por todo el campo de batalla ¿Qué está haciendo ese tipo? ¿Está loco? Los piratas de Roger y los piratas de las bestias Que no podían entender lo que iba a hacer Luyu Miraron confundidos en dirección a Luyu Es monstruo parece ser Luyu Sengoku en la distancia llegó a su propia conclusión Después de una cuidadosa observación y conjeturas ¿Dónde está? Déjame ver Garp, que estaba sentado en la cubierta Inmediatamente tomó el telescopio de manos de Sengoku y miró ¿Estás hablando de esa cosa negra? ¿Ese es Luyu? ¿Tú? Sengoku, ¿cuándo te quedaste ciego? Garp, que sostenía un telescopio Pensó por un momento y no notó que el rostro de Sengoku se oscurecía cada vez más Mierda Sengoku estuvo a punto de regañar a Garp antes de que pudiera decir algo Garp gritó en voz alta, lo que atrajo muchas miradas de reojo por parte de los soldados en el buque de guerra Dame un poco de atención, Garp Sintiéndose muy avergonzado, Sengoku no pudo soportarlo y quiso tomar el telescopio, pero descubrió que Garp lo sujetaba firmemente y no podía tomarlo Y el rostro de Garp se volvió más serio, perdiendo su anterior actitud juguetona ¿Qué viste? Preguntó Sengoku, dándose cuenta de que algo andaba mal Ver por ti mismo Garp respondió en voz baja y le entregó el telescopio de manera extremadamente seria Sengoku tomó el telescopio y miró a Garp confundido Sabía qué tipo de personaje era su viejo amigo Para poder hacerle hacer esa expresión, parecía que algo terrible había sucedido Con un humor inexplicable, Sengoku tomó el telescopio y lo miró Al segundo siguiente, su expresión cambió exactamente como la de Garp, e incluso apretó los puños involuntariamente Kuzan y otros detrás de él vieron las expresiones de Sengoku y Garp y quisieron ver qué pasaba Pero no se atrevieron a arrebatar cosas de la mano de Sengoku A los ojos de Sengoku, parecía ver un verdadero infierno En el campo de batalla de Wanokuni, innumerables objetos afilados de color negro surgieron del suelo Una gran cantidad de piratas fueron perforados y colgados en lo alto del cielo Con sangre fluyendo lentamente a lo largo de las púas Lo que fue aún más aterrador fue que cada uno de los cadáveres comenzó a marchitarse como flores que habían absorbido nutrientes Convirtiéndose en momias Kozukioden palideció y cayó a un lado miserablemente Neko Bipere y Nuarashi a su lado abrazaron su cuerpo con preocupación En el lado izquierdo del abdomen de Kozukioden, había una enorme herida perforada por un arma afilada Crocus llevó el botiquín médico y comenzó a tratar a Kozukioden, con la frente mojada de sudor El cementerio de Venom fue un ataque indiscriminado, por lo que la mayoría de las personas que murieron eran piratas de las bestias, pero a Luyuna le importaba en absoluto su vida o su muerte Todos son escoria de todos modos, y poder mantenerse a sí mismos como alimento antes de morir se considera una muerte digna para ellos, y deberían sentirse honrados por ello Kozukioden, puedes ser enterrado aquí, usando la tierra de tu ciudad natal como a Tau El llamado matarlo mientras está enfermo, Kozukioden ha resultado herido, ahora es el mejor momento para matarlo Garras capaces de romper acero aparecieron en el cielo, preparándose para asestar el golpe final al gravemente herido Kozukioden Basta ya, bastardo La grave lesión de Kozukioden ya enfureció a Roger, que se preocupaba mucho por sus compañeros Ahora que Luyu quería matarlo, ya no podía permanecer indiferente Como un león herido y enojado, Roger rugió e instantáneamente llegó a la cabeza de Luyu La mano izquierda que no sostenía la espada cerró el puño y lo dejó caer con un boom sónico Roger volvió a sabotear la operación y Luyu también estaba extremadamente enojado El largo periodo de lucha lo dejó entumecido Luyu, que tiene el físico de una persona común, ya no puede ayudar a Venom a continuar luchando y Venom, como auxiliar, comienza a apoderarse del cuerpo en este momento Los atributos del monstruo explotaron y el veneno absorbió una gran cantidad de cadáveres de piratas que heredaron sus recuerdos y conocimientos de habilidades de lucha, volviéndose más poderosos que antes Las manos continuaron cambiando, esta vez formando una bola de hierro con púas y atacando a Roger Retumbar la zona del mar de Wano Kuni, que originalmente estaba llena de olas turbulentas ahora está plagada de agujeros, como si hubiera llegado el fin del mundo, con escenas rotas por todas partes Y... no ha terminado aún Garp se despertó de su sueño, se limpió la saliva de la comisura de la boca y se quejó en silencio Durante quince días, los piratas de Roger y los piratas de las bestias lucharon sin dormir durante quince días sin un ganador Garp y los demás gradualmente se cansaron de estar muy nerviosos al principio Incluso ellos se sentían cansados con solo mirar Era difícil imaginar cómo persistieron esos dos grupos De hecho, esto no es exacto Los otros miembros de los piratas de las bestias incluyen a Ian Ban, quien se convirtió en espectador hace diez días La fuerza principal fue la feroz batalla entre la casa de la evolución encabezada por Luyu y los miembros de los piratas de Roger Incluso Kaido cambió del jugador principal al principio al de apoyo porque quería unirse a Roger y Luyu en la batalla Pero Venom y Roger juntos lo dejaron impresionado A partir de entonces, se volvió más honesto y se centró en tratar con Rayleigh y los demás El equilibrio se va a alterar Dijo Sengoku de repente Desde el telescopio se puede ver que Java de los piratas de Roger cayó del aire cubierto de sangre Afortunadamente alguien lo atrapó en el aire Java, que resultó herido hace más de diez días Perdió mucha sangre después de un largo periodo de movimientos extenuantes Y no le resulta fácil aguantar ni siquiera ahora Jijajajaja, ¿qué te pasa? ¿No puedes aguantar más, humano? Tu fuerza se ha vuelto más pequeña Bajo el violento ataque, Roger Jade hoy se defendió pasivamente Incluso si pudiera sentir la acción del veneno, no tenía la fuerza para esquivarlo Monstruos negros arrasaban el campo de batalla y los cadáveres de los miembros de los piratas de las bestias se amontonaban a su alrededor Comparado con Lu Yu, el propio Venom es más brutal Mientras su poder se debilite, matará y devorará piratas para reponer su poder Tiene una duración de batería ilimitada y hace trampa descaradamente Después de todo, Roger es un ser humano Después de más de 10 días de lucha feroz y sin dormir, su estado mental se ha deteriorado al extremo Y hay signos de que colapsará en cualquier momento Da mucho miedo Mientras haya vida a su alrededor, es monstruo o podrá seguir luchando Por Usalino, que vestía un sexy traje amarillo, frunció los labios y suspiró de una manera muy vulgar Es solo que su tono no era tan burlón como de costumbre, sino que estaba lleno de miedo Pasó otro día, y otro miembro de los piratas de Roger comenzó a caer Esta vez fueron Sikal y Bullet Sikal fue golpeado directamente por el aliento cálido de Kaido y sufrió quemaduras masivas en la mitad de su cuerpo Su vida correría peligro si no recibía primeros auxilios Y se puede decir que Bullet tuvo un intercambio extremo uno por uno con Uxiao El feroz enfrentamiento entre los dos machos terminó en una situación en la que todos pierden La nariz de Bullet estaba amagullada y su cara hinchada, puso los ojos en blanco y cayó de mala gana Uxiao tampoco la estaba pasando bien, tenía los puños ensangrentados y goteando sangre Su ojo derecho estaba hinchado más que un huevo y varios dientes de su boca estaban rotos Después de ejercer todas sus fuerzas, se acostó de espaldas y ya no tuvo fuerzas para levantarse Pero todavía había una sonrisa en su rostro, lo que de hecho fue un cambio completo Entendido, retírate, no podemos aguantar más Rayleigh de repente saltó hacia Roger y lo instó a que se fuera, sosteniendo la herida en su pecho que le cortó la mantis ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puedes irte sin ayudar a Oden a recuperar a Wanokuni? Roger dijo débilmente mientras se secaba el sudor de la frente Pero cuando vio que Rayleigh tuvo que clavar su espada en el suelo para sostener su cuerpo y asical debido a su grave lesión en el ojo Bulleck no supo si estaba vivo o muerto y dejó de hablar No podía aceptar la pérdida de tres compañeros por Wanokuni Perdón por arrastrarte hacia abajo Rayleigh forzó una sonrisa ¿Quieres irte? Tu aliento me hace sentir muy delicioso Si te como, me volveré más fuerte Deberías quedarte y dejarme comerte La larga lengua salió de su boca y lamió las garras ensangrentadas Venom caminó lentamente hacia Roger, mirándolos como manjares en la mesa Chico Luyu, déjalos ir, la gente de Marine todavía está afuera Caído en forma humana se acercó a Luyu y lo agarró por los hombros, indicando que podía dejar ir a Roger También quiere aniquilar a los piratas de Roger aquí, pero ahora sus piratas de las bestias están entre diez Y Marine observa con codicia desde la periferia Si esta situación continúa, la única que puede salir más barata es Marina Además, la mayoría de los miembros de su tripulación fueron asesinados por Luyu, lo que lo asfixió ¿Eh? ¿Eres un idiota? ¿Por qué debería escucharte? Venom sonrió y miró a Caído con desdén, y le dio una palmada en el hombro con su gran mano Nadie puede evitar que me los coma hoy Los comeré con cualquiera que se atreva a detenerme Venom refutó el rostro de Caído en público, lo que lo dejó sin aliento La mano que sostenía la maza se apretó inconscientemente y los ojos que miraban a Venom se volvieron sombríos Afortunadamente, aunque Caído era alto y grueso, todavía era algo racional en el momento crítico Resistió el impulso de aplastar el veneno y silenciosamente se hizo a un lado De acuerdo. Ya que quieres pelear, sigue adelante y pelea La Ocino te acompañará Veamos si sigues siendo arrogante después de que Marina se aproveche de ti y de los piratas de Roger ¿Cómo te atreves a decirlo, bastardo, vamos si te apetece? Roger, que originalmente estaba considerando retirarse, sintió un fuego desconocido en su corazón Cuando escuchó las arrogantes palabras de Venom y tuvo la idea de luchar hasta la muerte Justo cuando los dos estaban tensos y querían continuar la pelea, el médico del barco de Roger, Crocus, de repente gritó Roger, no seas impulsivo Los marines han comenzado a rodearlo lentamente Es hora de retirarse Eso es suficiente para el monstruo de allí No querrás ser capturado por la banda de marines y enviado a la prisión imperial para pasar el resto de tu vida Después de recordárselo a Roger, Crocus volvió a gritarle a Venom Es una pena que no supiera que todas las formas de vida en la casa de la evolución tienen una cosa en común Es decir, son muy sensibles a que otros los llamen monstruos Las palabras de Crocus sin duda encendieron el fuego violento en el corazón de Venom Malditos seres humanos, soy una criatura perfecta creada por mi padre No soy el monstruo en vuestra boca Quiero comerme vuestro cerebro Venom rugió y atacó a Crocus, con su mano derecha extendida y agrandada Formando un martillo gigante que cubrió el cielo y golpeó a Crocus con fuerza Ni se te ocurra Java resultó gravemente herido en cubierta Cuando vio que Crocus estaba en peligro, apretó los dientes y trepó Cogió el hacha a su lado e hizo todo lo posible para bloquear el martillo gigante Que era varias veces más grande que su cuerpo La fuerte presión hizo que la plataforma bajo los pies de Java se agrietara Y sus piernas temblaran incontrolablemente debido a la tremenda fuerza La herida que acababa de vendar se abrió de nuevo y la sangre manchó la gasa y comenzó a salir ¡Maldita sea, eso es todo! Los dientes de Java estaban casi rotos, su espalda estaba empapada de sudor frío Y los brazos que sostenían el hacha comenzaron a doblarse ligeramente, y parecía que ya no podía aguantar Señor Java, déjeme ayudarle Justo cuando Java estaba a punto de no poder resistir el ataque del veneno Una figura se acercó a su lado y cortó el martillo gigante con una espada occidental que era muy similar a la de Roger La energía de la espada blanca acompañada por el sonido de romperse en el aire bloqueó la caída del martillo gigante Después de un punto muerto durante unos 5 segundos, Java y Shank se miraron y apretaron los dientes Empujando hacia atrás el martillo gigante de Venom El martillo volador aterrizó sobre la multitud de piratas de las bestias que observaban la batalla a lo lejos Hubo otro grito y una docena de piratas se convirtieron en un montón de carne Los ojos de Kaido temblaron mientras miraba Pero lo que más le preocupaba era el joven pelirrojo Recordó que parecía ser un pirata en formación de los piratas de Roger De hecho, pudo competir con Venom varias veces Mientras no muriera, su futuro sería ilimitado Vaya Antes de que Shanks pudiera dar un suspiro de alivio Java a su lado de repente escupió una gran bocanada de sangre Su rostro ya pálido se volvió incoloro debido a la pérdida excesiva de sangre La situación era muy crítica Retiro Roger todavía estaba dudando Como capitán adjunto, Ray Lake sabía que no podía esperar más Así que pasó por alto a Roger y dio la orden Los miembros de los piratas de Roger dieron un suspiro de alivio Estaban realmente preocupados de que Roger continuara luchando a pesar de las heridas de los miembros de la tripulación Afortunadamente, Ray Lake, el co-capitán, todavía estaba despierto Mientras pudieron moverse, comenzaron a recoger a los heridos y correr hacia el barco Preparándose para abandonar las aguas de Wankuni No podemos dejarlos ir Persiganlos a todos Al ver que su presa realmente quería escapar Venom inmediatamente se rindió y gritó órdenes a los piratas de las bestias Es solo que a todos en veas pirates no les importaba Simplemente miraron al capitán Kaido y se dieron la vuelta como si no tuviera nada que ver con ellos Recuerdan la forma en que Venom mató a sus compañeros Para ellos es simplemente un sueño ayudar a Venom a detener a los piratas de Roger Además, todos somos personas inteligentes ¿Aún no sabes cuánto pesas? Su intento de interceptar a los piratas de Roger no tuvo otro resultado que la muerte A lo sumo, solo haría que su evacuación fuera más lenta ¿Estás buscando la muerte? Al ver que los piratas humanos, a quienes consideraba comida, en realidad se negaron a obedecer sus órdenes Venom miró con ojos escarlata, preparándose para masacrar estos páramos Si no fuera por el hecho de que no tuvo tiempo de traer otras formas de vida evolucionadas de la casa de la evolución ¿Cómo podría hablar con el cabrón de los piratas de las bestias? Es suficiente Son mis subordinados, Kaido Será mejor que no hagas nada drástico Kaido, que vio que Venom tenía intenciones asesinas, se paró frente a Venom Jin y Kim también estaban a ambos lados, mirando a Venom con recelo HMPH, tú también eres un idiota, Kaido Después de que los dos bandos se enfrentaron en silencio durante unos minutos Venom supo que no tenía mucho sentido continuar Por lo que dejó una palabra burlona y se alejó Aprovechando la brecha en el conflicto entre Venom y los piratas de las bestias Todos los miembros de los piratas de Roger evacuaron a Loro Jackson y optaron por huir a través de las cataratas ¿Almirante Sengoku, deberíamos regresar o limpiar la escoria del mar a continuación? Sakazuki miró a Sengoku con rostro severo, esperando su orden Cualquiera que estuviera familiarizado con él sabía que Sakazuki quería cazar a los piratas Sengoku también estaba pensando Aunque la orden que le dio el mariscal con ver a encontrar una oportunidad para capturar a Luyu Después de ver esta batalla, supo que no sería tan fácil continuar con el arresto Es muy difícil lidiar con la habilidad de Venom y hay una gran cantidad de soldados de la marina en el buque de guerra Si lo capturan, pocos de ellos sobrevivirán Por la seguridad de sus soldados, Sengoku finalmente decidió abandonar su propósito original El buque de guerra cambió de rumbo y persiguió a los piratas de Roger con todas sus fuerzas Después de pensar por un momento, Sengoku pronunció una orden bien pensada Las balas de cañón explotaron formando ondas en la superficie del casco de Lord Jackson Los piratas de Roger acababan de escapar de Wano Kuni cuando fueron perseguidos por un buque de guerra liderado por Sengoku Y ahora corren a toda prisa para salvar sus vidas Maldita sea, obviamente podemos ganar, pero es monstruo o está causando problemas Deberíamos seguir luchando contra ellos El criado de Kozuki Oden, Inuarashi, golpeó el suelo de mala gana, desahogando su ira Los sirvientes que han seguido a Kozuki Oden desde Wano Kuni, como Inuarashi y Neko Viper Le son muy leales y durante mucho tiempo han considerado a Wano Kuni como su ciudad natal Solo la idea de que Wano Kuni cayera en manos de Kaido hizo que Inarashi se enojara Además, Java y otros resultaron gravemente heridos y ahora Marina los perseguía Parecían perros perdidos y no todos estaban de buen humor Rayleigh frunció el ceño al escuchar las palabras de Inuarashi, pero finalmente no dijo nada Kozuki Oden se separó de los piratas de Barba Blanca y se unió a ellos no hace mucho Y la relación entre los dos no fue tan buena como se imaginaba Poder elegir ser duro con ellos y los piratas de las bestias esta vez fue un acto de bondad Y también lastimó a Java, y Shikal casi muere Ahora que Inuarashi sigue aquí quejándose de no poder seguir luchando, Rayleigh y otros Antiguos miembros de los piratas de Roger se sienten muy incómodos Si jajajaja, no te preocupes, esperemos un rato para cuidar de Kaido y Luyuu Entonces, Roger, que estaba sentado en la cama con la barba levantada, se levantó y quiso consolar a Inuarashi y Neko Viper Sin embargo, tan pronto como se levantó, sintió un fuerte dolor en la cabeza Antes de que pudiera terminar de hablar, su visión se oscureció y cayó Afortunadamente, Rayleigh tenía buena vista y manos rápidas para ayudarlo Capitán Roger Inuarashi y los demás miraron a Roger con asombro y descubrieron que su rostro estaba sin sangre y su condición era muy fea ¿Qué, qué está pasando? ¿Podría ser que resultaste herido en la batalla con Luyuu? Varias personas de Wanokumi corrieron rápidamente hacia Roger para comprobarlo, mirando a Rayleigh y a los demás confundidos Crocus volvió a colocar a Roger con cuidado en la cama, sacó el medicamento del botiquín y lo inyectó en el cuerpo de Roger Una vez hecho todo, se sentó tristemente junto a la cama sin decirle una palabra ¿Qué está pasando? Dímelo rápido Preguntó Cat Viper apresuradamente Crocus miró a Rayleigh, quien asintió después de pensar El cuerpo de Roger está muriendo Sufre de una enfermedad extremadamente rara La larga y feroz batalla con Luyuu aceleró la propagación de la enfermedad en su cuerpo Provocando que su vida quedara gravemente sobregirada Las palabras de Crocus fueron como un rayo golpeando los corazones de Inuarash y Gineko Viper ¿El Capitán Roger tiene una enfermedad terminal? A sus ojos, el Capitán Roger, que es tan poderoso y tiene un comportamiento real ¿Puede en realidad tener una enfermedad terminal? Si no fuera por el hecho de que las expresiones de Crocus y Rayleigh no parecían falsas Inuarash y Gineko Viper habrían pensado que estaban bromeando con ellos Esto, esto, yo, yo, Gineko Viper y otros se sintieron avergonzados al pensar en lo que acababan de decir Y ni siquiera podían hablar con claridad Al ver las expresiones incómodas en ambos rostros Rayleigh hizo un gesto con la mano y dijo No hay necesidad de disculparse Oden y usted son miembros del grupo pirata de Roger y miembros de su familia Si su ciudad natal está en peligro, Roger no lo ignorará Esto es su propia elección Entonces, ¿hay alguna forma de curar la enfermedad del Capitán Roger? Inuarash miró expectante a Crocus A pesar de que eran vasallos de Kozuki Oden Después de llevarse bien durante tanto tiempo Todos quedaron conquistados por el encanto de la personalidad de Roger Nadie quería ver morir de enfermedad a Roger Una gran persona y tan amigable con sus compañeros Desafortunadamente, las palabras de Crocus destruyeron sin piedad sus expectativas Crocus negó con la cabeza con tristeza De ninguna manera, nunca antes había visto la enfermedad de Roger Ha estado enfermo durante demasiado tiempo y ya se perdió el mejor momento para el tratamiento Esta es también la razón por la que Roger tiene un físico fuerte De lo contrario, no podría sobrevivir ahora Después de escuchar las palabras de Crocus Los miembros de los piratas de Roger tenían una capa de tristeza sobre sus cabezas Y parecían un poco confundidos sobre el futuro I. Wano Kuni Lu Yu, quien despertó del coma, recuperó el control de Venom Aunque cayó en coma, también supo lo que sucedió durante su coma porque podía compartir el recuerdo de Venom Inesperadamente, el talento de lucha de Venom es mucho más fuerte que su control Esto le hizo suspirar que el talento es lo más importante Las personas sin talento no pueden ejercer toda su fuerza incluso si tienen un gran poder Pero eso está bien De todos modos, Lu Yu no depende de la lucha para sobrevivir, sino del conocimiento que tiene en su cabeza Mientras continúe evolucionando, algún día evolucionará hacia un físico similar al de Saitama en One Punch Man En ese momento, será invencible incluso si no tiene talento para la lucha Por supuesto, una cosa que se debe evitar es no quedarse calvo Padre, eres joven otra vez Todavía eres joven y guapo ¿Necesitas que consiga algunas hermosas mujeres humanas para servirte? Escuché que a los que trabajan en nuestra industria pirata les gustan las bellezas ricas No pareces estar interesado en el dinero, pero deberías estar interesado en las mujeres hermosas En el laboratorio, Uxiao siguió a Lu Yu como la pata de un perro Y su imagen tosca hacía que los movimientos halagadores fueran muy divertidos Lu Yu le puso los ojos en blanco ¿Estás muy inactivo? Escuché que Bullet te hizo papilla ¿Qué pasa? ¿Te recuperaste tan rápido? Disparates Uxiao saltó inmediatamente como un gato al que le pisaron la cola Ese tipo grande no es rival para mí en absoluto Si no hubiera tenido tiempo suficiente para recuperarme, le habría arrancado la cabeza hace mucho tiempo Uxiao explicó con rectitud, pero Lu Yu miró su rostro magullado y nos molestó en exponerlo Deja de decir tonterías, ahora es el momento de echar un vistazo a nuestros trofeos, Wanokuni, ¿cómo destruirlos? Es realmente emocionante Lu Yu sonrió con maldad y salió del laboratorio Lu Yu ¡Gracias!